Ahora, vale, nice, estamos en directo gente, bienvenidos y bienvenidas a todos, como siempre, bueno, gracias por el sub, me asusté nuevamente, como siempre, bienvenidos y bienvenidas a todos nuevamente a este nuestro sexto episodio de El Fondo de las Mazmorras. Pues estoy aquí con los jugadores y pues hoy toca algo muy particular, antes de que se presenten, primero, comentar que vamos a estar charlando un ratito porque Smee tuvo un percance, así que vamos a esperarlo un poquito mientras vamos a poder charlar de alguna que otra cosita. Y segundo más importante, hoy es un capítulo especial, hoy al igual que en su momento Smee tuvo su capítulo especial, hoy uno de los integrantes tiene su capítulo especial. A ver si mientras se presentan pueden descubrir quién es el que habla con más ilusión y ver si descubren quién es el que tiene su capítulo especial, así que empezando por Taqueón, salude por favor. Buenas noches, ¿cómo no? ¿Todo bien? Bien, bien. Siguiendo por Pedrote. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Barra Agnos, Kea, barra Nico, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Siguiendo por Santi, barra Wov. Hola. Por último, por un momento, el nuevo compañero, el invitado, cuyo nombre todavía no quiero revelar, pero Gaby, salude. El nombre del personaje. ¿Qué hay gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenido, bienvenido, bienvenidos a todos. Bueno, como sabrán, estamos aquí en esta campaña de rol en el norte del mundo, más particularmente en un sitio llamado Icewind Dale. Y no sé si lo habrán descubierto, pero hoy, ya que el jugador que lo maneja el día de ayer cumplió años, hoy toca capítulo especial de Wov. De Wov. Va a ser muy bonito. No puede ser, no puede ser. Va a ser muy bonito porque diría que Wov es uno de los personajes más misteriosos y va a estar bonito ver un poquito la historia. Espero que se logre entender de la manera en que la encaminamos y todo eso. Así que podríamos empezar realmente porque vamos a empezar con una pequeña escena con Wov. Voy a comentar una cosa. La otra vez, cuando fue el capítulo de Smee, particularmente, hice una escena larga de Smee al principio y después el capítulo seguía normal. Hoy voy a hacer algo ligeramente distinto. Hoy con Wov lo que vamos a hacer es meter de a poquito varias escenas. Van a ser más cortas, más ligeras, pero vamos a ir metiéndolas a medida que va pasando el directo. Igual que hubiese venido bien hacer todo lo de Wov al comienzo porque como que falta cierta persona. Es que para más impacto se necesita hacerlo por partes y ya que lo preparé por partes va a estar complicado si lo quiero meter todo uno. Así que vamos a hacerlo por partes. Lo más impacto que el único que hable en toda la partida va a ser Pedro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el resto, quien va a hablar del resto de Wov está muteado. Y hay tensión después en medio de la mesa. Y falta el capitán. No importa, no importa. Si tengo que llevarme a cuesta, es que me lo llevo a cuesta. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Vale, vale, vamos viendo. Bueno. ¿Vamos a charlar primero, no? Sí, vamos a charlar un ratito. Todavía no les quiero poner un poco en situación. Por un tema de guardarlo para cuando ya comience toda la partida. Bueno, ¿alguien tiene el chat abierto? ¿Por ahí? ¿De ustedes? Sí, yo tengo... Ok, vamos saludando porque hay mucha gente que está saludando. Y yo saludo primero, después Taquion, después Pedro, después ¿qué le parece? Yo voy a saludar a León. Bienvenido, Leoncito. No, yo le quería saludar a León. Bueno, qué lástima, George lo saluda a León. Agnus, bienvenido, Agnus. Bienvenido. Persona me interesa. Agnus. Vale. Yo le di un Agnus. Te toca, Pedro, te toca saludar a alguien. Yo quisiera saludar al Lautado, que trae un matecito. Qué felicidad. Excelente. ¿Qué? ¿A quién vas a agarrar para saludar? Juan Cruz, Müller. De la primera vez que ve una partida, bueno, va a haber un jugador, justamente ve a un grandísimo camisato. Justo, y justo no va a aparecer tan protagonista que me hizo todavía encima. Qué mal, ¿no? Ok, hay alguien que se está mofando de que va a hacer su capítulo personal, ¿no me parece? Es posible en WoW. No, 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 jamás, jamás. Humildad. Bueno, WoW, saluda, elegí a alguien y salúdalo. A Zep Tiche. Una primera partida, es la primera partida en la que estoy. Y bienvenido, entonces, a su primera partida. Esperemos les guste también. Dos personajes. Gabi, tenés... Ah, si querés saludar a más gente, saluda. Es tu partida, saluda a todas las personas que quieran. Saludes a todos los que necesites, Santi. Me mandan un saludo al Saix, que me pide que le mande un saludo. Ok. Gabi, si tenés el chat por ahí y querés leer algún saludito, hay un par de personitas todavía extra que faltaron. No sé, ya a Gonzalo, no sé si lo saludaron ya. No, no lo saludaron a Gonzalo. Es verdad, podés saludarlo. Viva la vida. Vale, también apareció Alan. Vale, bueno. Diego Random, viva la vida. ¿Qué cosa? Ay, Charadis. Un comentario random. Viva la vida. Viva la vida. Ok. Le voy a contar una cosita, muy particular. Porque ya lo conté el martes, y la gente que ande por aquí tal vez no pasó el martes. Y algunos de ustedes tampoco lo saben, los jugadores. Pero, para quienes no lo sepan, la semana que viene, específicamente el sábado, 2 de julio, vamos a comenzar en el servidor la primera temporada oficial de lo que va a ser la Academia de Héroes. Que básicamente va a ser una seguidilla de partidas semanales en las que pueden jugar todos ustedes. Y no me refiero a mis jugadores, y no me refiero a los espectadores. Pueden jugar todos ustedes, no hace falta saber demasiado porque es principalmente para novatos. Y pueden ir haciéndose sus personajes y mejorando con cada misión. Si quieren saber más en detalle cómo va a funcionar, pues el sábado, 2 de julio, vamos a estar en directo en Twitch. No aquí, sino en Twitch. Y vamos a explicar un poquito esto, vamos a dar inicio. Pero más o menos para que se den una idea, simplemente es como si pudiesen jugar una campaña conmigo. Agnus también va a ser de máster, van a ver un montón de cositas así. Y, para sumar más, van a jugar en el mismo universo y mundo, por así decirlo, en el que transcurre la partida que vamos a jugar hoy. Por lo tanto, es posible, muy probable, que alguna vez no se crucen, obviamente, porque sería meter un montón de gente en una sola partida. Pero sí puedan hacer cosas que afecten a que, pues, pase algo. Si alguien quiere tirar una flecha al aire, igual un día le digo, che, Taquion, te cayó una flecha en la cabeza. Y bueno, nada, nunca sabrás de quién fue, pero no tan específico. Pero cosas de ese estilo en el que ustedes van a poder ayudarlos de manera indirecta, pero van a poder ayudarlos. Intentar pegar con un proyectil a un monje, que tiene visión verdadera. Visión verdadera y desviar proyectiles y como 500 pílteres. Y una daga que impide que sea sorprendida. Ah, es verdad, es cierto, la daga. Vale, ¿qué sabemos del amigo Flan? Vale, en un ratito llega. Bueno, simplemente eso. Para los que quieran estar más pendientes, no saben cómo encontrar partidas, están empezando, quieren aprender. Y otro tanto de cosas que nos pasó a todos en algún momento. Pásense el sábado próximo por Twitch y vamos a estar hablando de cómo van a poder jugar. Cómo van a poder mejorar sus personajes. Cómo van a poder crecer y cómo van a poder impactar en el mismo mundo donde esta gente está pasando mucho frío. Mucho frío. Bueno, Lautaro es otro de los directores. Ahora mismo no tengo idea de quién es, pero hay un grupo de directores que se supone que yo debería conocer. Ah, mira, también está Hugo. Ah, Hugo es Nico, perfecto. Bueno, sí, ese lo conozco. Y Agnus, por ejemplo, va a masterear partidas ahí. Yo voy a masterear partidas ahí. Por lo tanto, todos van a poder jugar tanto conmigo como con Agnus, como Master, etcétera, etcétera. ¿Puedo decir algo? Sí, cómo no. Que, nada, para gente que esté ahí dudando en, che, D&D está bueno y tal. Yo creo que esta es la oportunidad, literal, para meterse en este mundo hermoso que te atrapa un montón y es súper bonito. Y nada, eso, métanse una porque esta gente bonita, toda la del servidor en este caso de Zappa, es súper buena. Y van a poder aprender y seguramente les encante. Y bueno, eso, métanse sin miedo. Lo que dice el señor. Está específicamente direccionado para la gente nueva, para que puedan entrar y puedan empezar a jugar y puedan descubrir y puedan etcétera, etcétera, etcétera. Ah, Lautaro es Matecito, mira. Bueno, Matecito es uno de los masters. Está Pedro, está Matecito, está Nico. Bueno, somos un grupo de 11 masters, así que partidas no van a faltar en general. Simplemente tienen que estar pendientes, ver el directo y enterarse de cómo va a funcionar. Voy a leer alguna que otra cosita y ya van a poder matar lo que por el momento se llaman como maldiciones. Pero igual, por alguna que otra cosa, eso varía. Eso cambia. Pero no quiero hacer spoilers. Zafita. Dígame, Agnos. Aquí estoy mirando el directo y quisiera aprovechar para los que nos estén viendo aquí, Wendy Ferido, que somos 2850, muy cerquita de los 3000. Entonces si alguien que lo está viendo no se ha suscrito, que le dé ahí el bonito clic al botón para que suba ese número. ¿Cómo le sabe el spam a este muchacho? Por Dios, Pedro, vos fuiste streamer en otra vida, capaz. Aún no. Vale, sí. Mientras esperamos, para aprovechar, los que tengan ganas de, bueno, los que les guste y quieran seguir viendo, pues obviamente pueden suscribirse, dejar su me gusta y demás. Vamos a hacer una cosa. Yo creo que ya debería estar por llegar el amigo Flan, por lo tanto... Flan está careciendo fuertemente el invento de Dyson. ¡Qué buena referencia! ¡Qué manera tan culta de decir que le faltan a los ángeles! Todo un señor. Todo un señor. ¡Hulala, señor francés! ¡Ay, Dios! Vale. Vamos a empezar. Ah, bueno, muchas gracias por el sub, amigo. Efecto retardado. Bueno, nada. En YouTube la gente tiene nombres muy raros. Vamos a... Ya está, ese es suscriptor es por parte de Pedro, ¿verdad? Sí, ese es... Técnicamente es de Pedro. Técnicamente, la ganancia que me traiga ese sub se la tendría que llevar, Pedro. Es mi encanto. Es mi encanto para que vengan más. Vale. Tintela toda la vida. Supongo que sí hago esto. Excelente. ¡Ay, no! Antes de que termine la música, antes de que termine la música. Bien, vamos a comenzar. Vamos a dar inicio. Voy a poner la música adecuada. Excelente. Y ahora pongo así. Y vamos a comenzar. Voy a hacer un breve resumen. En principio, para... Porque hace rato que no jugamos, así que es necesario un poco recordar que en dónde estamos, por qué estamos y hacia dónde vamos. Algo que me gustó, una idea que quiero poner es buscar frases de gente que piensa mucho y es muy filosófica y ponerlas al principio de las partidas, simplemente como dando una idea de qué se va a tratar este capítulo. Así que la frase del día es la siguiente, a partir de la cual comienza esta partida. Solo lo que se pierde, es adquirido para siempre. Poco tiempo pasó desde que esta aventura comenzó. De igual forma, la vida de nuestros héroes no han dejado de ir de un sitio a otro. Miedo, valor, curiosidad, euforia y otros tantos sentimientos chocaron con nuestros personajes en un corto periodo de tiempo. Incluso pudieron conocer y despedirse de un nuevo compañero, Harald, que ahora mismo se encuentra camino hacia su hogar, sabiendo que tiene, por siempre, un grupo de cinco nuevos amigos. Pero cuando un grupo vive tantas cosas juntos, es normal que empiecen a relucir las diferencias. Mientras caminan por las calles de Brian Shander, repletas de nieve, con la cara y manos congeladas, viendo como con cada respiración expulsan vapor como si fuesen dragones, se puede sentir la tensión en el grupo. Se puede sentir la incomodidad, que todavía abunda en el aire entre Taquion y Kea. Una discusión que parece simple puede traer muchos problemas, más cuando se enfrentan en situaciones de vida o muerte. Pero quien más está sufriendo los efectos de la tensión, no es ninguno de los protagonistas de esta, sino alguien más. Por delante de ellos tenemos a Smee, caminando, silencioso como siempre, y en sus brazos sosteniendo a WoW. Que desde lo de la mantarraya, que está actuando extraño, apartado y aparentemente cansado. Pasa mucho más tiempo que antes convertido en este pequeño gatito negro y duerme durante largas horas. Veamos entonces qué está pasando por su cabeza mientras simplemente parece dormir. Mira, una pequeña ola te impacta la cara, te sacudís un poco y cuando miras a tu alrededor ves el mar, completamente inmenso y eterno. Mires hacia donde mires, lo único que ves es eso, absoluta agua y nada más. Sí, 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 ahí lo estamos viendo. Excelente. Sí, sí. El mar, completamente inmenso y mires a donde mires, solo logras ver ese celeste. El cielo está despejado y tenés la mitad del cuerpo sumergido. Sentís como tus pies tocan y se hunden muy, muy despacio en las arenas mojadas, mientras podés sentir el olor a pescado por doquier. ¿Cómo reacciona WoW? WoW al encontrarse en este lugar tan vacío, sin nadie ni nada, sabiendo que hace poco incluso estaba luchando en el agua, mira a su alrededor, viendo así en esos compañeros, o lo que piensa, son esos compañeros que están cerca, pero no había nadie. Entonces sintiendo que se está hundiendo, intenta juntar con sus manos agua para ver si realmente esto es real. ¿Dónde estoy? Pensa WoW en su mente. Es bastante real. Si bien el agua parece un poco más ligera, liviana y como mucho menos pesada, es real. Puedes sentir cada poro de tu cuerpo, como está mojándose y un poco el viento también a tu alrededor. En ese momento WoW recuerda cuando tocó al amante raya y dice Lucre, salva, y de la nada le agarra como una migraña y le dice Ah, duele, duele. Y vuelve a mirar. Ok, sí. Y vuelve a mirar a todos lados, pero es como un dolor punzante. Bien, cuando empezás a mirar un poco hacia todos lados, en alguno de estos giros, cuando volvés a mirar al frente o lo que podría llegar a ser el frente, ves a alguien, pequeña, de espaldas y con una vestimenta muy similar a la tuya, pero sin sombrero. Ella está como a unos 10 metros tuyo, también hundida hasta la mitad del cuerpo en este mar. ¿Qué haces? WoW se le queda mirando, es la primera persona que ve y inconscientemente, levantándola a sus manos, intenta llamarla Hey, hola, hey, intentando llamar su atención. No parece responder, pero sí notas un muy ligero temblequeo por parte de ella. Viendo que está temblando, WoW piensa que quizás está teniendo miedo o se alejó de su madre. Entonces WoW piensa, intenta avanzar lentamente entre la arena, intentando no hundirse o hacer ruido fuerte para asustarla, intentando llegar. Ok, a medida que te asustás, empezás a notar como ese temblequeo proviene de, claramente, estar asustado, asustada. Empezás a rodearla y ves una oreja puntiaguda, característica de un elfo. Cuando estás por tocarla o tocarle el hombro para llamarle la atención, escuchás algo detrás tuyo, unas voces. ¡Monstruo! 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 Cuando te das vuelta, ves un grupo de pequeñas figuras blancas, humanoides, que empiezan como a salir del agua y empiezan a generar un círculo, rodeándolos a ambos, un poco a la distancia, y todos cantando al coro de ¡Monstruo! 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 Mientras girás tu cabeza, viendo como todas esas figuras violentamente están como gritando, escuchás, detrás tuyo, como el lloriqueo de la niña dice Al girarte, ves una niña elfo, de ojos grises, un semblante muy dulce, y te está mirando mientras una lágrima cae por su mejilla, mientras el coro continúa de fondo. ¿Qué haces? Wob se siente confundido. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Monstruo? Y le vuelve a agarrar con un golpe. No, Wob, no, no es un monstruo. Wob, no es un monstruo. Sentís una mano que te toca el hombro y ves como la chica se te acerca, te mira, baja la cabeza como para estar a la altura de tu mirada, que estás hacia abajo, y te dice Wob, no, Wob no es un monstruo. Se sorprende, cuando mira a res, se sorprende, no, Wob, no, no es... Wob, Wob es mi amigo. Y ves que se quita un poco la lágrima. De fondo sigue escuchándose, monstruo, monstruo, monstruo. Cada vez parecen más voces que lo hacen, pero el volumen sigue siendo el mismo. Y cada vez que ella habla, sentís como si se bajase incluso, como si se apaciguase ese sonido de fondo molesto. ¿Estás bien, Wob? Sí, estoy bien. ¿Me conoces a Wob? Sí, en realidad, Wob me conoce a mí. Ahí, mientras estás como confundido, ella se te tira encima y te abraza, te agarra fuerte. Te extrañé, Wob. O como que me sorprendió por el abrazo de repentino. Dudan si habrás responderle, pero intentivamente sientes ese abrazo en el cariño y la abraza de no. ¿Se aleja un poquito? Yo también. Hace una ligera sonrisita y en un segundo, muy, muy corto, el cielo se oscurece. Las figuras blancas inmediatamente se callan y se deshacen completamente en el agua después de su sonrisa. La marea comienza a volverse más fuerte y las olas golpean con la fuerza para empujar ligeramente de un lado al otro a ustedes dos, distanciándolos un poco. Con el romper de un trueno, detrás de la niña algo empieza a surgir del agua. Sobresaliendo varios metros, empieza a verse como a medida que todas estas gotas caen, se empieza a ver una figura monstruosa. Con la estructura de como un oso, pero brazos mucho más largos hasta el piso y los ojos. Esos ojos. Esos ojos que irradian luz púrpura te miran fijo. La niña se gira y da un salto para agarrarte, pero el monstruo la toma con un brazo. Ella grita. ¡Wow! Las olas son pesadas y golpean con fuerza, pero... ¿Qué haces? Alberto, esta escena... Dice, no, déjala ir. Y intenta avanzar. Aún así está temblando. Que tiembla las piernas. Siente el cuerpo pesado y intenta avanzar. Empezás a avanzar y con cada paso una ola te choca y te tira un poco más para atrás. Es como si la marea te empujase y hubiese una ventisca bastante fuerte hacia el lado contrario, hacia donde está ella. ¿Seguís intentando? Sigue intentando. Intenta nadar, intenta estirar su brazo para llegar. Decir, no, no dejaré que le hagas daño. No. Esta vez... Yo... Empezás a acercarte. Ella, obviamente, empieza a estirar su brazo como a intentar llegarte. Vos también. Si bien las olas te chocan y el viento te tira hacia atrás, seguís avanzando. Das un paso, das otro y cada vez las manos se van acercando. En el momento donde estás al último impulso para llegar hacia ella, algo te toma de los hombros. Ya casi. Ya casi. Inmediatamente te agarra y te empieza a tirar hacia atrás. Es implacable. Cuando te intentas quitar, ves como hay dos manos en cada mano, en cada hombro. Si te giras, ves dos figuras que te están agarrando. Dos figuras completamente negras con los ojos blancos. Una de ellas con alas. La otra, un poco más alta, pero humanoide. ¿Algo que les quieras decir? No, déjenme. Debo... Debo saberla. Yo... Es mi deber... Es inútil. Intentar por asigir. Es completamente inútil. Las dos no parecen prestar atención y parece como si su agarre fuese completamente implacable. Ellas ambas se giran y miran hacia donde te están llevando. Cuando ves hacia ahí, ves lo siguiente. Ves como en un momento el mar se corta y cae una cascada completamente infinita. Hacia ahí te están llegando y hacia ahí vas a caer. Mientras te acercas a esa caída, te giras una última vez hacia la línea. La ves que todavía está agarrada mirándote desde la lejanía y diciendo algo que tal vez nunca logres escuchar. No, no, déjenme. Debo... Debo ir. Debo... Wop se despierta de un salto desde el regazo de Smee directo a la nieve y volviendo a su forma normal. Apenas se levanta, ves muy fijo a Tachion y a Kea. Pueden hablar. Apenas se levanta, ves muy fijo a Tachion y a Tachion y a Tachion. Tachion va a sacar una carta. Va a leerla y va a decir... Diana la tempestad. Esa es la familia que tenemos que venir a buscar acá. Tempestad. Eso no era el nombre de una taberna. Según lo pusieron acá, supongo que sería más como un apodo. Suena al buen nombre de un bardo, ¿te parece? Sí, es cierto. Taberna para misión. Ah, Wop. Que te despertaste. Una pesadilla. No, no, no. Todo va a ser bien. Todo Wop está bien. Tachion pega una pequeña risa y dice... La tempestad. Oye, todos estos tienen apodos. Y los apodos se ponen por un motivo. Tuviste que haber hecho algún acto heroico o ser cierta persona. Perdón, me interrumpió. Tienes que hacer algún acto heroico o ser cierta persona para que tomen relevancia. Sin embargo, están todos muertos. ¿Cómo se llaman? Diana, Toros, Alvin, Edwin y Kailin. No me suena a ningún nombre. Tampoco. A mí tampoco. Yo conozco bastante gente y no me suena para nada. Menos de menos. Como increíble clan Camisato. Camisato no sabe quién es Diana. ¿Era Diana? Diana la tempestad. Enano, me querés criticar y vos ni siquiera te acordás cómo se llamaba. Le voy a agarrar la cabeza a Pedro y le voy a decir... No estamos en momento para esto. Y volviendo a mirar hacia la taberna donde nos estamos dirigiendo voy a decir... ¿Cómo se llamaba? Perdón, ¿sabíamos cómo se llamaba esa taberna? ¿A la que íbamos? ¿Se llamaba, sí? Se llama La Vista Norte. Sí, sí. Parecido. Vamos a esa taberna y veamos si podemos conseguir la dirección de esta persona. Supongo que si alguien tiene que conocerla, tiene que ser de su pueblo. ¿Wov? ¿Wov nunca estuvo en una taberna, pero... Sí estuviste en una taberna. Sí. No. ¿En la de cosas? En la de cosas. En la taberna. También, pero... ¿Wov me sigue? ¿Wov no entender? Si te encuentro con dudas, te voy a decir... La taberna es un lugar donde suelen frecuentar muchas personas. ¿Viste dónde habíamos encontrado por primera vez? Cuando llegamos a... ¿Cómo se llamaba el lugar ese que nos llevó a Harald? Eh, que nos llevó a... La primera frontera. La primera frontera. Nos encontramos con Harald. Cuando llegamos a la primera frontera, que encontramos a Harald. Bueno, eso es una taberna. El espectáculo de gato. ¿Cómo olvidarlo? Wov tiene un pequeño recuerdo. Ah. Sí. Tiene el recuerdo de Wov siendo gato, siendo parecido por borrachos. Ah. Wov no cree que sea buen lugar para... Igual, Wov, cuando estás visualizando este recuerdo tuyo de gato pasando entre manos de borrachos esquivando, cada tanto es como si hubiese fotogramas particulares que cambiasen. Como si la taberna fuese un bosque y esas manos fueran llamas. Pero es como muy cada tanto y cada vez que ocurre igual una pequeña punzada en la cabeza tenés. No sé, Wov está diciendo. No es un buen lugar para... Bueno. Va a mirarle y... Te quedo creyendo que igual lo que se le da a su dolor de cabeza es por... Muchas horas de caminar, igual la pelea o algo de eso. Va a parar un momento. Va a... Y va a como intentar sacar de su mochila... ¿Puedo crear las cositas esas que me había dicho que podía crear? Los medicamentos, todo lo que funcionan como... Sí, sí, es para... Te podrán como... Hácelo, tranquilo. Ok. Y te va a dar como uno como... Es como una especie de... Paracetamol, pero... Muy medio. Es un actrón. Vale. Un paréntesis. Bienvenido, Flan. Bienvenido. A eso. ¡Uh! Bienvenido. Bien, Flan. Dejo de ser gracioso bien la TAM. Para este punto ya es deprimente. Pregunta. Pregunta. Diga. ¿A quién tendrás la letra de doctor? Otra letra. Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Es que puede ser... Tiene una letra muy fea. Ah, estoy bien. De doctor. De doctor. Tomalo tranquilo. Es seguro que es bueno. Tiene un color medio verde, pero... Tiene un color verde y tiene puntitas como de semillas, marrones. Hay un montón de tonalidades en el coso. Tipo, es como una bolita comprimida, pero son todos derbajos. Tipo, súper amargo cuando lo comes. Súper, súper, súper amargo. Entonces, cuando toma el coso... Le mira un poquito, pero... Sabiendo que viene tuyo. Bueno. Se lo toma así una. Y si tienes sabor amargo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Amargo! Amargo y bueno. Para darles contexto, ustedes habían llegado por aquí. Por aquí debajo. Por esta zona. Por la puerta. Dejaron su trineo y preguntaron dónde había una taberna. Le dijeron que la taberna es la vista norte. Y esa vista norte está yendo, obviamente, hacia el norte. Así que ustedes son ese cosito rojo. Manejelo el que quiera, pero vayan avanzando. Esta es la plaza principal. Creo que alguien había preguntado por la plaza donde comprar cosas. No recuerdo quién. Diría que Kea. Pero la vista norte está yendo más todavía al norte. Así que, pues, vayan moviéndolo como les guste. Ese puntito rojo son ustedes ahora mismo. Y si quieren seguir charlando mientras caminan, no hay ningún problema. Si deberíamos pasar por algunas tiendas y necesitamos alguna cosa. ¿No te parece Kea? Eh, sí, sí, me gustaría. Vale, comienzan a caminar entonces, me imagino. Esmi, ¿querés hacer alguna interacción simplemente para que sepamos que estás vivo? Perdón. Pedro, ¿qué crees que deberíamos comprar? Pues, sinceramente, así entre mis muchos conocimientos de recorrer el mundo y esas cuestiones, comida. Porque no sé qué tanto tiempo más nos duren las raciones que tenemos. Y, bueno, tenemos ropa para el frío. Eh... No sé. Supongo que en medio de la plaza, gente que está acostumbrada a vivir en el frío debería saber qué sirve. Café, ya te digo yo que café. ¿Por qué te gusta el café? Café amargo, ¿no? No va a gustar. Te acostumbras. Sobre todo cuando lo vas necesitando. No sé. Nunca me dieron café. Si nunca lo tomaste, no te recomiendo que lo tomes. ¿Por qué es importante el café? ¿Qué te hace? ¿Es calientito o qué? Necesidad. Espera, René. Sí, pero... Necesidad hay que... De consumirlo, Pedro. Necesidad de consumirlo. ¿Quieres que te explique cómo funciona una adicción? Ah, es una adicción. Ah, ok. Me voy a acercar al que tenga más cerca, así como susurrando. Ok, posiblemente. Me acerco aquí y le digo, no deberíamos darle café al pajarito. ¿Lo puedo escuchar? Yo tengo un puto 19. Igual lo puedes escuchar ahora. Está en voz si querés, pues... Prestar la atención o no. Prestar la atención o no, exacto. Voy a... Cuando escucho eso, voy a recordar a lo que me había pasado. Perdón, ¿qué? Y voy a decir... Y volviendo a pasar una pequeña sonrisa, voy a decir... Si fuera tan simple... Como si no lo hubiese intentado. Mientras mira... Mientras va como... Jugando con sus uñas. Yo me entrabo acá mirando... Mira, es mi... Es mi... ¿Tú probaste café? Sí. No es nada del otro mundo. En verdad... Es... Como... Tomar agua... Pero... Negra. ¿Qué? Literalmente estoy jugando con mis uñas. Estoy jugando con mis uñas. Y lo único que hacer es... Mi cabeza está mirando hacia abajo, pero mis ojos te están mirando a vos como de... Como de que acabo de escuchar, pero no voy a opinar nada. ¿Por qué a alguien le gustaría beber agua negra? Y... ¿Qué sabor tiene? ¿Es dulce? Amargo. Sí. Más que nada. Parece... Barro. Pero... Demasiada agua. En... No suena muy rico. Como que se va metiendo que... En mis tierras... El café... Bueno... Es... Es bastante rico. Hay una... Qué raro. Una chica... Una chica... Que hace cafés especiales. Y tienen distintos sabores. Ricos. Espera. Lo siento, pero... Tienes que decir algo suficientemente bueno como para... Quitármelas. Puedes sentir... Lodo con más agua. Lo siento. Espera. Creo que... Algo mejor que... Agua color negro. Empezando por ahí. Creo que nuestro concepto de café... No es el mismo. Eh... Café es... Restos... De... Óxido... Filtrados... Y puestos en agua. ¿Y qué? ¿En verdad? ¿Qué? Ok, ahora tengo miedo. La risa fue... Legítima de Takion. En ese momento... Exactamente creo que tenemos concepto diferente de lo que es el café. Cuando llegan a la plaza, ahí, nos encontramos en un sitio muy... Bueno, es un centro donde no hay casas y más bien hay algunos que otros puestos de madera. Todos obviamente siempre tapados porque acá el frío más que sentirse se ve en los atuendos de la gente, en las formas de las casas. Y... Escuchan de fondo. En el momento donde Takion confirma que claramente no tiene el mismo concepto. Se escucha... Alguien gritando con una voz un poco molesta aparentemente. 15 años trabajando contigo y así me pagas. ¿De verdad? No, 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 no. Esto no te va a salir barato. Y si se giran, porque toda la plaza se gira. ¿Ven cómo hay dos... Tiflings. Nos paramos como buenos chusmas. Dos Tiflings. El que está gritando es un Tifling de color rojo, un tono rojizo en la piel. Tiene dos cuernos bastante grandes y está vestido obviamente de frío, pero relativamente bien atendiendo un puesto. Al lado de él hay otro Tifling de color azul, un poco más pequeño y con los cuernos más redondeados. Y que está como temeroso ligeramente y al lado de él hay un cargamento, un trineo lleno de maderas. Y ven como está como muy enojado el rojo. Y el otro está como intentando que la tierra lo trague clarísimamente. Si se quieren meter, pueden meterse. Si no... La Kionza va a parar un segundo a verlo, si nos paramos con todo el grupo. Y automáticamente después de ese segundo va a seguir caminando. Wob, lo único que va a decir es persona enojada. No gustar. Ah, eso. Wob, vos cuando escuchás esto, los gritos no solo son molestos a nivel auditivo, sino como que sentís una molestia bastante intensa que suma a esta jaqueca que estás teniendo. Proveniente un poco de el aura y el enojo de esta persona que sigue gritándole como... ¿A vos te parece arruinarlo todo por una estupidez? Y cada tanto intenta, hace el... ¿Cómo se dice? La demanda de como golpearlo, pero no llega a golpearlo. Y el otro se asusta. Sí, el amago. Y el otro se asusta y se tira un poquito para atrás. Y está como agarrando las maderas, poniéndolas de nuevo en el trineo. Y guardando las cosas cuanto antes. Insisto. Simplemente. Díganme si alguien se quiere meter. ¿Está contando maderas que se cayó? Sí, hay un par de maderas que el que está gritando cada tanto le pega una patada al trineo y se caen varias maderas y... Hay maderas en el suelo. Lo que sí se van a dar cuenta es que queda... Hasta ha percatado algo y es que... En la nieve del piso, ven como Suki va caminando súper apuradita atrás. Y cuando escucha este grito, literalmente ve un salto. O sea que ahí queda como... Así que estabas acá y no me había dado cuenta. Perdón, Suki le empezaba a carecer. Y se da vuelta a prestar atención a qué es lo que suscrito. Para contexto, los que no sepan, Suki es un zorrito blanco. Muy bonito, muy chulito. Y bueno, ahora está en las manos de... Vale, esta gente va a seguir discutiendo. Wop cuando empieza a escuchar los gritos y le empieza a gritar y a gritar. Y Wop cuando en un momento se tapa los oídos. Y Nano Rojo molestó. Así que ahí. Que lo va como a intentar de... No abrazar, pero envolver en sus brazos sin tocarlo. Y se le... Oh, parece que Wop está un poco... Le molesta esta situación. ¿Te estresa esto, Wop? Wop, Wop, está de repente. Nano Rojo molesto. ¿Ven cómo de a poco la gente, si bien está claramente pendiente de la discusión, empiezan de a poco a alejarse? No demasiado lejos como para dejar de escucharlo, pero sí para no llamar la atención, digamos, y no generar un círculo alrededor de estos dos que... siguen un poco en esa situación. Queda como que va a levantar el rostro. Chicos, deberíamos alejarnos un poco. Creo que Wop está cómodo. Sí, estoy de acuerdo. Son cosas de plazas, Wop. Pasan mucho, no te preocupes. Le miro y se está tapando los oídos. Wop sí, ¿no? Se está agarrando como los oídos con las manos así como fuerte. Y cerrando los ojos. Te voy a poner la mano en la cabeza, te voy a tocar con el pulgar la frente, y vas a dejar de escuchar. Se te tapan los oídos. Sí, automáticamente tus oídos, como si dejases de escuchar todo. Todavía sentís un poco esa presencia molesta de conflicto al lado, pero sentís como que te relajas bastante más después de que Takiyon se acerque. Eso, Wop, como que quitas su mano de sus oídos, empiezas a poner a otro lado. ¿No? No, no. ¿Eh? Mira Takiyon. Y como que empiezas a hacerte señas y como que no escuchas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que no escuchas? Empiezas a gritar, Wop. ¿Cómo lo? ¡Ya lo rompiste! ¡Ay, Dios! En realidad, aunque griten, nosotros no lo escuchamos. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Ven cómo Wop se empieza a poner nervioso? No se le ve la boca porque... La Wop está en una burbuja de silencio. Sí. Básicamente, Wop estás... Bueno, sí, en eso, en una burbuja y... No entra sonido ni sale, básicamente, donde estás. ¿Estás aquí con el Dios, boludo? Puede hacer todo, tío. Mientras están viendo eso, a vos, Smee, cuando están viendo cómo Wop está como bastante extrañado de lo que está ocurriendo, te choca, algo te choca al costadito y escuchas... Ay, perdón, 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 perdón. Y pasa este tifling azul, llevando un poco el trineo, agachado y como muy erguido, lo contrario. Perdón, ¿a quién se lo dijo? Encorvado. A Smee, encorvado, eso, perdón. A Smee lo choca un poquito sin querer y le dice, disculpa, disculpa. Y pasa y se va exactamente hacia el sur. ¿Smee? Pedro lo va a seguir con la mirada. No intentando hacer percepción sobre él, solo observándolo fijamente. Ok. Raros. ¿Smee? ¿Tú quieres decir algo? No hay problema, joven. ¿Me encuentras bien? Sí. Sí, supongo. Bien, gracias. Y como que quita la mirada, pero te das cuenta cómo está pendiente de ver si le respondes. Igualmente sigue caminando y arrastrando este trineo. Bien. ¿Takion qué va a hacer? En ese momento va a saber que atrás tú está Takion ayudando a Bob como si fuera un abuelito a cruzar la calle mientras camina. Y Bob está gritando a la hermana, bonito. Te va a mirar cuando tenés la interacción y te va a decir, ni lo piensas. Debe ser algún problema racial que no nos incumbe. Son dos Tiflings. Vamos a buscar algo, entonces. Después de ser. Podríamos. Estamos saliendo a la tarde. No vamos a comprar nada aquí. Solo pasamos. Te voy a mirar como una cara de, dale. La Woop que está sordo y no puede estar en la plaza porque hay ruido. Pero ya el tipo se fue. Mira, el mercado va a estar acá mañana, va a estar pasado, va a estar más tarde, va a estar a la mañana. ¿Por qué no vamos a la puza? ¿Qué quieren hacer acá? ¿Qué quieren comprar tan urgente? No, solo estoy intentando comunicarme con seres vivos. El chiquitito se fue, ¿no? Sí, a ver, está tirando de un trineo, así que muy lejos no puede irse, pero sí está por ahí. ¿Cómo se sentía? Mal. Se le notaba angustiado bastante. Bueno, la Woop no escucha nada. Sus sentidos se afinan y siente la tristeza de este chico. Y entre su desvarío de que está acá gritando, le llega este sentimiento de tristeza. Y en su mente aparece una imagen que vio antes en su sueño. Y se caqueta en un segundo como mirando al cielo como... Y lo mira a ese pequeño que está yendo. Y lo empieza a caminar hacia él. Te estoy agarrando como un liseado, no te puedes mover. Y aunque me estés conmigo, te piso, boludo. Empieza a caminar hacia él. Vale, empezás a caminar hacia él. Te quedan, ves como empieza tu mano a moverse. Y pues está en vos si querés tironear o dejarlo ir. Miro a una cara de... ¿Yo para qué estoy acá? Y lo suelto, volvés a escuchar todo. Y miro un poco al resto como de... Se nos fue. Y sigo caminando. Vale. No tardas mucho en llegar hasta este señor Woop. A pesar de que empezó a escuchar de nuevo, no se da cuenta y sigue caminando. Pero, es más, se va Woop y hago como un gesto de suspiro de nuevo, de como, ¿por qué a mí? Y van a ver como, hago como una ilusión menor de Woop, que está como hecha como con humo. Y voy haciendo como que lo estoy llevando, pero es claramente humo. Y encima es estático, porque la ilusión menor es una imagen. Ven cómo va llevando una imagen de Woop, un holograma de Woop, de humo. Vale, mientras Woop se va acercando y Taquion se va hacia el otro lado, el resto, Kea, Pedro, Smee, ¿qué van a hacer? Sí, como que todos aprestan atención en Woop. O, no, o, o... Están como, así, viendo que si continuamos o vamos a comprar... Yo le pregunto algo. ¿Cuál es su situación? Pedro, Smee. No estoy esperando a ver si vamos a comprar algo por aquí. Si no, pues sigamos a la taberna. De última pueden hacer lo siguiente. Ver quién vio, quién cree que todavía Woop sigue con pajarito y si no... No, 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 es una imagen. No hay chance de que se... Está hecha para boludear. Por eso, simplemente díganme que... Digan, ¿alguien va a seguir a Woop? ¿Alguien va a seguir a Woop o todos se van para la taberna? Kea, Kea, también como que sintió este chico un poco mal. Se le nota, a ver, acaba de tener una discusión, así que se nota. Ok, ok, entonces voy a ir con Woop. Vale, Pedro, si lo prefieres, puedo conviarte a comprar lo que necesites. Es que esa es la cuestión, Smee. Yo no sé si necesitamos algo en específico. Yo digo que siempre es bueno pasar por un mercado a ver si necesitamos. ¿Vas a escuchar un poco más adelante o un...? Ah, perdón, he salido de terminar. Un poquitito más. No sabes si a lo mejor te vas a encontrar un... No sé, un pergamino de revivir en oferta, por ejemplo. Bueno, entonces... ¿Qué te parece si vamos y echamos un ojo? Claro. Supongo que vamos a dar vueltas ahí a lo largo del... Sí, no sé, Taquion quería decir algo. Que van a escuchar a lo lejos diciendo... No, tranquilo. O sea, van a escuchar como que estoy conversando con el holograma. Y le está diciendo... No, tranquilo, el pajarito no necesita que le acompañe nadie. Siempre va a tener su holograma de Woop para acompañarlo. Sí, vamos a escucharlo. Y va como caminando hacia la... Continuemos con ustedes, ya que Woop vuelve en dos minutos. Van a ir con Taquion. Supongo que Taquion también va a dar vueltas por aquí. Díame un poco. Yo me quiero ir a la posada. A la taberna. La posada, vos sabés que está en algún lugar de todo esto. Sería pertinente preguntar. O, si querés ponerte a buscar casa por casa, podés... Me había dicho que... O sea, a ver... Norte. Pero, ¿dónde en el norte? Le digo norte. Por un camino. Mira, yo te voy a decir lo que hace Taquion. Por intuición... Ok. Hay caminos. Entonces va a agarrar el camino que esté más al norte, que es este de acá en el medio. Efectivamente. Y va a buscar un lugar en donde claramente se vea que es una taberna que está en el medio de la avenida. Ya sea que tiene un cartel, ya sea que tiene gente adentro charlando. Entiendo, entiendo, entiendo. Perfecto. Vale, mientras Taquion se va con el holograma. Que, por cierto, obviamente la gente te mira raro cuando pasas con una imagen en tip post. Es emotivo. Es emotivo, es emotivo. Es un poco raro. Y más que la gente puede llegar a ser un aracocra. Escuchás que cada tanto dicen algo así como... No sabía que iba a venir un mago a hacer un show a la ciudad. ¿Vos sabías eso? Y le dice como... No, no. Vale. Y mientras tanto, Smy y Pedro, veamos qué hacen. Yo simplemente planeaba dar vueltas por la plaza a ver si encuentro algo que me llame la atención. Vale, es una plaza de ciudad. Y no es una plaza de una ciudad particularmente como podría ser la primera frontera, que era una ciudad relativamente grande y que se notaba que estaba armada como para poder venderles cosas a los aventureros y que la gente normal ahí era aventurero. Pero esto es una plaza de pueblo muy normal. Hay comidas, hay gente que vende pescados, hay muchísimos de un tipo de pescado muy particular que tiene como una cabeza de nudillo, que se llaman trucha cabeza de nudillo. Selectivo. Y pues, vestimentas normales, pero no parece haber nada demasiado exótico para aventureros como tal. El puesto que tenga más gente. ¿Cuál es? El de comida, de truchas. Ok, me voy a acercar. A ver si me meto un poquito entre la gente. Disculpen, permiso, un momento. Gracias. Me voy a acercar hasta la mesita de madera. Escuché a genial. ¿Se queja? Un momento. No me demoro. Disculpe, señor. Aventureros, siempre lo mismo. ¿De casualidad usted no ha escuchado aquí cercano algo de unos chigwings? Te mira como muy raro el de la tienda. Es un tipo que tiene un escarbo de dientes en la boca. ¿Cómo dijiste? Chigwings. Eso es un pez. No. ¿Y por qué venís a una pescadería a preguntar? A hacer la fila como todos los demás. Va, va, va. Pequeño. Además, me voy a buscar a tus padres. ¿Qué haces aquí solo? Va, te vas a congelar. Y todos se escuchan como todos en la fila. Empiezan, sí, sí, a eso. Andá, a buscar a los padres. Todos empiezan a gritar así. Es mi voz. Estás afuera y escuchas todo este quilombo. Le voy a decir. Si tuviera padres, los traería. Y me devuelvo. Ok. ¿Te encontrás con Es mí afuera? ¿Quieres decirle algo? Viejo, no, no. Ay, espera. ¿Cómo se llamaba la taberna? Deberíamos preguntar a ver si ellos saben. No, pero aquí. Sí, no creo que preguntar en este lugar sea buena idea. Después de eso. El segundo puesto con más gente. El segundo, teniendo en cuenta que ese es el de las truchas, diría que posiblemente sea el de cerveza. Ok, borrachos, pues. Sí, hay un puesto que es... Voy caminando directamente. Vale, hay un puesto que dice Good Meat. Arriba. Como dice, cerveza de Good Meat. Y hay un señor, pues, con varios barriles atrás. Es una tienda chiquita, pero que tiene bastante gente. ¿Haces la fila o te mandas exactamente igual que antes? Me mando exactamente igual que antes. Ok. Cerra y lo tomo en el brazo para que no lo haga. Se quede quito. ¿Qué? Solo hay que preguntar. Sí, pero no de la misma forma. Sí, ya viste que salió mal. Y le toca... Vienes de un lugar donde hace calor, ¿cierto? Sí. Y donde hacen calor toman cerveza. ¿Por qué están tomando cerveza si hace tanto frío? ¿Qué? Mientras Smith se queda ahí pensando, yo salgo corriendo. Me voy a la... Me voy a la mesa. Hola, hola. Es que me parece. Estable. Oh, niño. No vendo cerveza, niño. Ya se los dije. Trae a tu padre y se lo vendo a él. Después lo tomas con él. No hay ningún problema. Pero, por favor, no me quiero meter en problemas con la portavoz de la ciudad. Por favor, te lo pido. Ya tuve problemas bastantes con la señorita. Y no es muy de fiar. Ya sabrás cómo es dueza. Así que, por favor. Aquí no. No, señor. Solo le iba a preguntar de la taberna. La vista norte. ¿Sabe dónde está? Vale. Decime qué querías decir. ¿Es mí? No, no, no. Dale, decilo, cabrón. No, vale, vale. Sí, me gusta lo que le dijo la mujer a Pedro. Sí, sí. Es un tipo, es un tipo. Pero sí, lo escuchás. Porque lo seguiste un par de pasos. Tampoco te quedaste tan bugueado cuando te dijo lo de la cerveza. Tipo, solo se te escapó. Solo te voy a decir una cosa, niña. En la taberna tampoco te van a vender cerveza. No, no quiero cerveza. Solo quiero saber dónde es la taberna. Yo lo conozco a Scrams. Y no te va a vender cerveza. Ah, se llama Scrams. Ah, bueno. Y sacó una libreta y anotó. Scrams. ¿Has visto esto? ¿Dónde está? Ok. Me dice cerca a Pedro. Y dice. Ah, disculpe. Ya vio cómo son los niños. Sí, yo soy el padre del pequeño. ¿Me podría decir dónde está la taberna del norte? Lo estoy mirando, pero con un odio. Oh, sí. Hay que tener cuidado con los niños. El mío ya está. Ya está por cumplir 13. Y, bueno. Sabes cómo son. Está saliendo con una tiflick. No puedes creer. Bueno, cosas que pasan solo en 10 faros. Sí, por este camino. Te señala hacia este camino. Exactamente el que tomó el pana Taquion. Antes de llegar a la muralla, el último edificio es la vista norte. Supongo que te miró un poco de arriba abajo con esa armadura. Si son aventureros, es el lugar ideal. Bien. Muchísimas gracias. Vamos, hijo. Ahí. Lo voy a acompañar completamente enojado. Si me vuelves a decir, hijo, cuando estés durmiendo, te corto la garganta. Esa no es forma de tratar a quien te crió. Me voy a ir caminando con los brazos cruzados, mirando al suelo, refunfuñando. Mi maldito seas. Mi maldito seas. Ok. Ni siquiera nos parecemos. O sea, pelirrojo. Desadaptado. Nunca quisimos decírtelo. Ay, tío. Ay, Dios. Vale. ¿Volviste, Santi? Sí, sí. Vale. Bueno, vamos con la escenita de abajo, entonces. Ok, pues está este chico tirando del trineo. Ven como lo va tirando de a ratos. Es como que tira. Hace un par de pasos, vuelve a tirar. Hace un par de pasos y vuelve a tirar así. Y como les dije, pues es un tifling relativamente pequeño, con no de edad, sino de altura. Piel bastante azulada y pues estos cuernitos que son bastante circulares. Ah, lo que quieran. Wob mientras se va acercando, no sé si viene, también queda detrás. Wob mientras se acerca, si ve que alguna tabla se cae, la agarra y la bola pone arriba. Mientras se va acercando. Y cuando llega cerca, igual él lo va a ir directo. Diría que va enfrente. A su derecha. Y como que, sin decirle nada, como que va a agarrar también de la soga y va a empezar a tirar. Como que va a ir detrás de él y empieza a ayudarle. Sin decir nada. Oh, no. ¿Me que estás tirando? ¿De la soga? Sí, sí, sí. O sea, como que se sorprende. Dice como, oh, no, no, se fue. Y ve que empezás a tirar. Es como, bueno, gracias. Mira un poco alrededor y sigue tirando. No hace falta que hagas esto. Vale, decime queda. En queda se va a acercar. O sea, va como medio, va un poquito atrás. Y cuando ve que empiezas a levantar las tablas, a acomodarlo. Y cuando ve razón, como que empieza, ay, no, no, no. Y empieza como a caminar más rápido. Llega como un poco agitado y dice. Eh, disculpa, disculpa. Wop, wop, wop. Suelta eso. Y como que lo va a intentar agarrar. Wop. Separándolo de la saga. Él sigue tirando como. No, 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 no te preocupes. No, no, no se lo está intentando robar ni nada. Creo que quiere ayudar. Eh, no. Y como que se acerca y cuando ve que sos completamente oscuro. Sos prácticamente una sombra. Se asusta un poquito y dice. Eh, eh. Supongo que quiere ayudar. No hay ningún problema. Ahí, si se salta, como que le va a mirar. Y. Se exalta, ¿no? Cuando le agarró. Sí, sí, ya se sorprende. Ahí, Wop, como intentivamente. Como con un temblor en la mano, suelta la soya y dice. Ah, perdón. Solo te vi triste. Quería ayudarte. No, no. Y como que baja la mirada. No, no te preocupes. Soy Benny. Y te extiende un poquito la mano. Bueno. Como que le agarra la mano y. Eh, no, no. No hay ningún problema. Solo. Es. Cosas que pasan, supongo, en el negocio. Que, bueno. Ahora ya no tengo más. Pero. No, no. No hace falta que. Que me ayuden. Yo. Yo puedo llevar mi trineo solo. Para. Para eso. Oh. Benny. Y. Tiene la mano. Camisa toquea. Camisa toquea. Hola. Y te toma la mano. Le va a agitar como bastante fuerte la mano. ¿Ves como lo revolves bastante? Ok. Le voy a decir. ¿Necesitas ayuda? ¿Crees que te ayudemos? A llevar esto no sé dónde. Pero. A llevarlo. No. Creo que. Llevar el trineo de un lado a otro. Ahora mismo. Es el menor de mis problemas. Realmente. No se preocupen. Ahí voy a decir. Enano rojo. No se preocupen. Quea. Ves. Un collar. En él. Que te llama. Ampliamente. La atención. Porque. Tiene una pequeña perla. De un tono. Como turquesa. Azulado. Y. El trozo de metal. Que envuelve esta perla. Es. Muy. Muy. Similar. A tu marca. Pero. En vez de tener una sola cabeza. El dragoncito. Tiene dos. Ok. Simplemente eso. Preguntas mientras le das la mano. Si queda como que. Mientras escucha esto de fondo. De que. Nada. Es el menor de los problemas. La verdad. Y. Eh. 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 Una pregunta. Que. Que. Ese collar. Que. De lo que. Y como que lo señala. Oh. Este. Es. Un regalo. De. Alguien a quien. Ayude. Es bastante bonito. Esto se supone que tiene. Cualidades. Pues. Nada. Mágicas. Y cosas así. Pero la verdad es que. No las sé utilizar. O tal vez no existen. Y. Simplemente me engañaron. Pero. Simplemente es un regalo. A alguien que. 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 Era un sujeto. Un poco más alto que tú. Y. Muy. Elegante. La verdad. Le. Di un par de maderas. Soy. Soy maderero. De. Lonelywood. Y. Pues. Nada. Él necesitaba algunas maderas. Y. Lo ayudé con. Eso. ¿Te acuerdas del nombre? No me lo dijo. Bueno. Me dijo su. Su. Título. Supongo. No. No estoy seguro. Es. A vez que agarra. Y. Te lo muestra. Collarcito. Dice que le dicen. El señor de los dragones. Pero bueno. Es un poco pretencioso. Supongo. Que se va a sorprender. Que va a empezar a atar. Hilos. Mientras. Se queda medio calado. Señor de los. Oh. Mmm. Cuando dice dragones. Un poquito te duele la cabeza. Guau. Y. Volvés a tener estos. Fotogramas. De. Voz. Huyendo. Y algún tipo de rugido. Detrás tuyo. Persiguiendote. Pero es. Solo. Un pequeño. Segundo. Y después ya volvés. De nuevo. A. La realidad. Bueno. Como les decía. No. No. No necesito que me ayuden. A ver. Si me dan una mano. No tendría ningún problema. Pero. Eh. Pues. Que. Lo puedo llevar. Yo mismo. Supongo que tienen cosas para hacer. No tengo problema. Una cosa. Cuando miro. Cuando miro el collar. Puedo tirar el icono. Para ver que tiene. Si es mágico realmente. Haceme una tirada de sabiduría. Vale. Excelente. Esa perla. Que está en su collar. Es. Muy. Igual. A la que vos tenés en tu sombrero. Tiene el mismo color. Y sentís. La misma carga. Mágica. Que emana tu. Perla. Que tenés en el sombrero. Mirando a la perla. Un segundo. Espera. Eh. Como que. Intentivamente. Una vez sus manos. Cuando se quedan mirando. Como que se acercan. A agarrarlo. Pero. Se da cuenta. Se tiene. Eh. Yo. Voy a ayudar. Ayuda. Sí. Eso. ¿Dónde? 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 Y yo. Quiero saber si. Eh. Kea recuerda a ese collar. O algo. Desde. De chico. Lo vi en alguna. No. No vi nada parecido. Nada. ¿No? No te suena en absoluto. Solo es similar el logo. A lo que es tu. Marca. Que tenés en el brazo. Bien. Eh. Sí. Sí. Si quieres te ayudamos. ¿No? ¿Dónde tienes que llevar esto? Sí. Si quieren. Pues. Pues. Hay que ir hasta el establo. De los perros. Y ya ahí puedo. Volver a mi casa. Y ver a quién le vendo esto. Pero. Sí. Si me quieren ayudar. No tengo problema. Vamos. Tiremos un poquito. Y. Se pone como para tirar. Los mira. Y. Como. Preparado. Cuando va a tirar. Wov le mira. Queda un segundo. Y. Que ya se le estás mirando a Wov. Vas a ver como le empieza a crecer un hocico. Y empieza a agrandarse. Ah. Él mira para adelante. Como. Está intentando tirar. Mirando full hacia el frente. Y en un momento se da vuelta. Y dice. Bueno. Vamos a. ¿En qué te transformaste Wov? Un oso negro. Ahora vos. ¿En un oso? ¿Qué? ¿En un oso? Hay un oso enorme con un sombrero. Y dice. Un oso. Y se cae a la nieve directamente. No. 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 Tranquilo. 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 Es. Él es. Wov. Lo notas por su. Por su sombrero. Sombrero. Wov. Y como que lo toca así. Un oso se comió a Wov. No. 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 Él. Él tiene esa capacidad. Él es. Él es. Se pone como Wov que está como parando. Fata. Se pone así. Agarra con la boca de la soya y empieza a tirar ahí. Y la tira más fácil todavía. ¿Ves que se queda pasmado simplemente en el suelo mirando cómo seguís llevando el trineo y es como. ¿Qué? Se queda que en este momento Wov va a detenerse a mirar para atrás. Como un sonido de oso como mirándole. ¿Qué? Se va a aproximar. Supongo que le está tirado como la nieve. Se le va a dar la mano. Sí, sí. Está en la nieve. Le tiene la mano y dice. Vamos. Seguro que en esa forma llevamos esto más rápido. Solo no lo veas mucho. Sí, sí. Seguro. Vale. Y mientras vemos cómo va llevando Wov esto, vamos a pasar al otro grupo. Takyon. Tenés una percepción pasiva absurda. Por lo tanto, no es muy difícil darse cuenta que la única casa que está... Ya está empezando a anochecer. Y la única casa que está iluminada y se notan muchísimo griterío por dentro es esta última. Y claramente es la vista norte. Supongo que voy llegando con la ilusión de Wov. Y ya cuando estoy como por llegar al final, tipo, me voy como por dando por vencido y le digo a la ilusión de Wov. Parece que va a tocar y ahí veo un poquito a lo lejos como hay una pequeña luz y logro escuchar un poquito de murmullo de gente. Miro la ilusión de Wov y le digo, parece que no es momento de socializar. La desaparezco y me voy hacia la taberna. Vale. O hacia el lugar ese que veo que tiene, que es iluminado. Es que es una taberna con una puerta relativamente abierta un poquitito. Perdón, no, una puerta abierta no. Hay como una habitación chiquita típica de estos lugares donde hace frío para, digamos, dejar toda la nieve y después entrar. Cuando llegas a Isilla, una puerta de madera que si abrís, sentís automáticamente como pasa todo este aire mucho más cálido hacia vos. Y escuchás todo este ruido de gente que hay adentro entre golpes de copas, risas y un montón de estas cosas. Alguien gritándole al camarero que necesita una copa nueva y claramente te das cuenta de que este es el lugar. Voy entrando, meto un pie adentro y cuando meto el segundo lo sacudo un poco para sacarme la nieve que pueda tener por encima. Cierro la puerta, miro un poquito a mi alrededor, veo a alguien que le importe notablemente mi presencia o algo así. No, parece, es un lugar bastante familiar. No es como, además, te das cuenta de que hay muchos con tus pintas de aventureros. Una cosa, un paréntesis voy a hacer. Va a ocurrir algo en un momento. En la música. Así que, súbanle un poquito y lo que ocurra es realmente lo que va a ocurrir en este universo. Tipo, no es algo que está mal, ¿sí? Perfecto, listo. Fin del paréntesis. Déjame que entre a la 12, por favor. Vea. Vale. Sí, efectivamente, entras y no aparece nada. Hago ese pequeño panorama para ver si a alguien le importó realmente mi presencia. Veo que hay como mucho barullo acá. Meto las dos manos en el bolsillo y, como curiosamente, voy caminando, voy metiendo pasos mientras voy mirando hacia toda la gente con un aire del típico, no sé si llamarlo patán, pero el que entra como confiado a todo lado. Hale un poquito. No miro a nadie más. Ligeramente. Perfecto. Ves como hay dos mesas grandes donde hay un grupo de gente en una y después en el otro hay como dos o tres parejitas un poco por separado y después alrededor por las paredes hay mesitas chiquitas, particulares. Ves en la barra un señor bastante grande, un enano, bastante grande fornido me refiero. Bueno, hay bastantes decoraciones entre espadas, escudos. En una de las paredes hay un pez de estos que vieron ahí en la plaza, un pez de estos con cabeza de nudillo que incluso creería que tal vez tengo una imagen por acá. Colgado como si fuera una especie de trofeo. También hay algunas banderitas y pues es un ambiente bastante de aventurero este sí, a diferencia de lo que era el resto de las cosas. Bien, me paro en la barra y ¿hay algún mesero o algo que me mira? Sí, este señor, este enano, por cierto, este es el pez. ¿Qué? Es el pez, se lo muestro porque nada. Es horrible. Estas son las truchas cabeza de nudillo que les digo, pero bueno, hay uno como que hay mucha gente alrededor del pez. Pensaba que era que me estaba atendiendo. No, 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 no. Hay mucha gente alrededor del pez que está en una de las paredes. Vale, se te acerca un enano, te dice como, bienvenido, que necesita. Buenas, soy nuevo en la ciudad y quería saber qué me podría recomendar o si tiene alguna carta para que pueda ver. ¿Te refieres a comida o te refieres más bien a cosas aventureros como matar gente o monstruos o eso? Comida está bien. Perfecto, te traigo la carta. Por cierto, mi nombre es Scramps y se va para atrás, agarra pues una libretita, se gira y te da la cartita. Tagion agarra con ambas manos y va como ponérselo en la cara como si fueran unos lentes y no son unos lentes hasta que llega casi a su cara y ahí se empieza a formar unos lentes de humo intentando hacer un poquito espectáculo. Se hace que se los acomoda y mira que tienen en la carta a la pobre de algún lado. Es una carta, ¿cómo se dice? Predeterminada, por así decirlo. Hay un poco comida de todo tipo, hay varios platos que incluyen truchas, cabeza de nudillo y pues bebidas bastantes. Me interesa si hay café. ¿Ves cómo te mira cuando haces lo de los anteojos y dices, he visto muchas cosas, pero eso, eso es nuevo? Sí, café. ¿Cómo? Lo miro, miro la carta, o sea, no es como, lo ignoro, lo ignoro pero Tagion no lo hace intencionalmente. Igual él lo siente pero no busco ignorarlo, como que note que lo ignore. Entonces miro cuando dice eso, miro la carta y le digo, disculpa, ¿vendes café? Sí, tercera página. Y si pasás un par de páginas, ves que hay tres tipos de café. Café aldeano, café aventurero y café leyenda. Me acomodo los lentes que son hologramas. Agarro, arrastro la carta con la mano y le digo, ¿me podría decir que tiene el café leyenda? Si fuese algo que podría decirte, no se llamaría leyenda. ¿Cuánto es el precio de ese café? Una moneda de oro. Lo cual es bastante. Pero bueno. Ay, lo puede llegar a valer. Y de comida tiene todo pescado, ¿no? Supongo. O sea, son todos mariscos. Sí, es muchísimo pescado. Hay alguna que otra carne pero en general la carne es mucho más cara que el pescado. O sea, cualquier otra carne es mucho más cara que el pescado. Bueno, le voy a pedir entonces un café leyenda, un café aventurero y voy a buscar un pescado que sea como un precio medio y otro pescado que sea el más barato que exista. Entonces voy a pedir, tipo, es como para dos personas. Uno es como todo lo barato y el otro es como lo que más apaga y el café. Entonces les pido dos cafés, el más caro y el aventurero. Y le pido dos comidas. La que esté más o menos normal que se vea de precio de pescado y la que sea un absurdo de precio barato de pescado. Ok. Perfecto. Agarra la... Decime cuánto me desconto después. Sí, a ver después. Agarra una libreta, empieza a anotar un par de cositas y dice saliendo. Y se va para atrás. Y algo particular que no le diste bola al principio, pero ahora que tal vez dejaste de prestar la atención a este señor y te girás. Igual es un poco incómodo porque cuando llegaste... ¿Viste lo típico de que vos llegás a un lugar y hay alguien que te mira muy fijo y cuando lo mirás te está mirando muy fijo? Sí, voy a estar como... Tipo, voy a poner ambas manos. Estoy en un banquito sentado. Sí, en una barra. Estoy en un banquito y como si fuera literalmente un niño voy a estar con las manos metidas entre las piernas. Mientras tengo las piernas cruzadas voy a estar como chocando los pulgares mientras miro hacia alrededor y me topo con el señor este. Con la señora. Ves, te cruzas de brazos y por segunda vez, cuando entraste te pasa una vez y ahora vas girando hacia alrededor y ves como... Hay una enana de cabello bastante blanco, tiene pinta de ser anciana, pero fortachona. Las cicatrices demuestran que pues tuvo bastantes años intensos y pues tiene la mirada full clavada en vos, no hace ningún gesto. Voy a estar, le voy a mirar, como que la primera vez que la mire me voy a quedar como mirando un segundito. Tipo mirando fijamente, cruzando mirada súper tensa. Voy a como mirar a otro lado como medio nervioso. Voy a volver a mirarla a ella, le voy a hacer un gesto de como todo bien, sin decir una palabra. ¿Ves que está fumando una pipa? Y como que se saca la pipa y te hace como si fuera el brindis. En todo momento tengo las manos entre las piernas, tipo, está como metida ahí. Te hace como que te levanta un poquito la pipa como un saludo y simplemente se te queda mirando y agarra algo que está tomando. Sigo mirando nerviosamente a todo. Bien, en ese momento podemos, pues, podría llegar a entrar nuestros otros dos compañeros. Es mi, bueno, el padre e hijo. Es mi, Pedro, pues, más o menos lo mismo. Abren la puerta y se topan con este ambiente tan cálido. Van a ver a Taquion jugando con el banquito, tipo, moviendo con el pie de un lado hacia otro, mientras mira con las manos entre las piernas, tipo, va mirando hacia todos lados, como haciéndose el boludo. ¿Ven? Pedro va a entrar cabizbajo, con las manos cruzadas. Es mi, cuando ves un poco alrededor, pues, la misma situación. Y ves como mucha gente mirando al pez. Pero, bueno, nada, está Taquion ahí enfrente, por si querés ir con él. Voy a sentar al lado de Taquion. Vale, pues, cruzan un poco todo. Una cosa, si tengo un asiento al lado, tipo, solo uno disponible, no te voy a dejar que te sientas ahí. Tipo, no sé cuántos asientos habrá alrededor disponibles, pero si solo hay uno, me va a decir el señor Muster si solo hay uno, o si se puede sentar en más lugar. Hay más sitio para mí, supongo. Eh, sí, hay bastante sitio en la barra, sí, sí. Pero, limitado. Pero sí, ahí, después. Entonces me siento al lado de él. Ok. Resposo, lo veo sobre la barra y sigo respuñando. Vale, es mi, pues, vas cruzando la taberna, le echas un ojo a este grupo de gente que parece como muy impaciente. Ahí me le comentaba de aquí. ¿El pez? ¿Y qué haces vos, Esmi? Sentarme junto a ellos, vale. Yo una pregunta importante. ¿Esmi se sienta al lado mío o al lado de Taquion? Es importante también, sí, para Taquion. ¿Esmi? Eh... Supongo que al lado de Pedro. Entonces, si Esmi se sienta al lado mío, yo me voy a parar, me voy a hacer al otro lado, que Taquion quede entre nosotros dos, y me siento. Está chinchudo. Si él se fue del otro lado y vos te intentas sentir al lado mío, Pedro, te voy a poner la mano en el asiento y te voy a decir que eso es. Me hago un asiento hacia el lado. Vale, quedan como completos desconocidos. Tipo está... Pedro, asiento, Taquion, asiento, Esmi. Como tú cuando te vas a mirar en el baño, hombre. Vale, sale este cosito. A ver, antes de que ocurra, quiero hacer la escena, finalizar la escena de coso. A ver, por favor. Stop. Bien, perfecto. Vale. Con esta escena de ustedes como mirando desde atrás, como si fuese un baño de hombres, viendo como hay una división entre todos. Bueno, vamos un segundito a estos otros tres muchachines, que después de haber caminado un rato, prácticamente nadie tuvo que tirar más que Wob, porque digamos que un oso puede tirar sin mucho problema, un trineo, tampoco es que estuviese demasiado cargado. Llegan hasta el establo, donde están todos los perros ladrando, donde dejan los perros la gente. Y el muchacho este dice como, bueno, muchas gracias, muchas gracias, Wob y Kea, camisato. No sé cómo... ¿Qué hacen por aquí? Ven como es bastante tímido. Wob se destransforma así, vuelve a su forma, den un saldito. Se asusta bastante. Es como... Igual, y seguramente, espere que Kea empiece a hablar, porque igual se transforma, pero Kea en silencio. Ok. Kea está en total silencio mirando el collar muy fijo. Literal. Se asusta un poquito y dice, ok, claramente no me voy a acostumbrar a eso nunca. Nada, ahora, ¿qué hacen por aquí? Kea. Eh, eh, sí, eh, teníamos que hacer una... Oh, no, Wob. Wob, 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 Wob. Y le empieza a tocar el hombro. Y Woda. Ah, empieza a hacer Wob. Me traigo la sacudida. Los muchachos, los muchachos. Wob, Wob. ¿En dónde estamos? Están en el sur. Están en la entrada, donde entraron ustedes. Están de otro lado de la ciudad. Literal. Bueno, los muevo por acá. Wob. Ya despertó. No despertó en la entrada, Wob. Así que de eso, Wob, está más parecido a... Ahora mismo están donde empezaron. Sí. Pero hace frío. ¿Ves que el chico está como mirando su collar? Kea gira así rápidamente al chico. Lo agarra de los hombros y le dice, ¿dónde está la taberna? No, hay una taberna famosa por acá hacia el norte. ¿Hacia el norte era, Wob? ¿Vista al norte? ¿Vista al norte? ¿De eso, Wob? Digo, chico, digo... Sí. ¿Viste al norte? Pues, sí. Supongo que es la taberna donde frecuentan los mercenarios y aventureros. Así que... Específicamente, ¿dónde está? No me digas el norte, porque claramente viste el norte. ¿Y el norte no? El camino norte, justo donde estábamos en la plaza, hay un solo camino que va hacia el norte, sigan por ahí y antes de llegar a las murallas es la última casa, pero siendo que está por anochecer, claramente se van a dar cuenta por, pues, el ruido y el olor a cerveza. Ok, muchas gracias, Wob. Y también, ¿hay algo más que hacer por acá o qué? No sé. Wob como que va a girar la cabeza y a ver, ¿cómo se siente? ¿Mejoró el sentimiento? Está un poco más tranquilo, sí. A ver, está como que, digamos, el tema de ver un oso medio que te cambia cada tanto los cabales, así que pues está un poco confuso, pero más tranquilo. Sí, te mirá cada vez, sí, diría, y como que se acaba en eso. ¿Saben? Estaba pensando y yo no voy a necesitar esto y realmente no sé cómo funciona, o si es que funciona. Sí, está agarrando el collar y se lo va sacando. Supongo que es una muestra de agradecimiento que me dieron en algún momento, así que se lo puedo dar como, y te lo da. Gracias, gracias. Vamos a ver, si Wob le vas a agarrar así, de esa forma, Wob te va a pegar la mano, así, que amalo. Que ya lo va a agarrar así, súper rápido, y le va a dar así, gracias, 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 y le va a dar un súper mega abrazo, como revoliéndolo para todas partes. Bueno, 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 sí, sí, no, no, me gusta el contacto, por favor, por favor, por favor, no, 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 no. Y lo va a soltar como de repente, literal, y como que va a caer a la nieve, así como, ah, perdón, y lo suelta así y va a caer. Sí, se cae para atrás. No, no pasa nada, no se preocupen. Bueno, nada, muchas gracias, Wob, Ikea, seguramente. Si son nuevos por aquí, no tardaré en escuchar rumores sobre ustedes y sus aventuras y cosas. Una cosa más, niño, ¿y se le va a acercar? Dime. Te vi un poco triste, creo que Wob sintió lo mismo y por eso nos acercamos y... Quizás... A través de mis conocimientos puedo decirte que... La tristeza es como un vestido rasgado. Ajá. Solo hay que dejarlo en casa. ¿Ves que se queda pensando un poquito? Ah. Ok, gracias. ¿Ves que sonríe un poco? Perfecto. Eh, Wob. Y, bueno, cuando vos... ¿Qué pasó? Y vas a ver que Wob está como... Eh, mirando las maderas, tocando las maderas. Dejá esas maderas, por favor, que... No, no, va. Eh, tenemos que irnos. Despide al... Chico. Digo, vamos a acercar al chico, le va a mirar. Internamente, cuando lo ve de nuevo, va a recordar ese sentimiento de tristeza y le va a llegar de nuevo un... Un sentimiento raro. Va a poner la Wob, va a poner su mano sobre la cabeza del chico, le va a decir... Mejor, mejor ahora. Tristeza mala. No dejes que personas te digan qué hacer malo. Tú puedes. Ok. Gracias, Wob. Supongo, son muy buenos. Eh, gracias por ayudar a la gente o a mí. Gracias. Y recuerda. Saluda al clan Kamechato. Sí. Bueno, cómo olvidarlo. Perfecto. Eh, Wob, empezamos a irnos porque esto está empezando a oscurecer y... Cuando le decís, empezamos a irnos porque está empezando a oscurecer. Gaby. Eh, alguien entra por la puerta. Una pequeña figura entra por la puerta, seguido corriendo, con la ropa un poco rasgada y muy, 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 muy agotado. Angustiado, como si hubiese estado literalmente corriendo de algo durante largas horas, lleno de nieve. Y, pues, ven a este señor que voy a mostrar a continuación. Mientras, eh, Gaby, ¿tú dirás? Eh, sí. Llegas y que encontrás a dos aventureros que podrían llegar a ayudarte con este pequeño aprieto en el que te encontrás. Tomas un poco de aliento, respiras lo suficiente y, pues, tú digas. Bueno, llego, llego tambaleándome usando un pico como, como bastón. Tengo la ropa un poco desgarrada, estoy cubierto de sangre, eh, un poco agitado. Eh, veo aquí, eh, bueno, entro jadeando a la, a la taberna y pido ayuda. A la taberna no, estamos afuera, estamos afuera, todavía en la taberna no. Ah, perdón, perdón. Sí, perdón. Estamos al lado de el coso este y está Wov y está Kea. Y llega este señor, ¿no? Sí, los veo y me acerco a ellos. Ustedes son aventureros, ¿no? Cuando Wov te ve lleno de sangre, ¿cómo se preocupa? Ah, ¿estar bien, estar bien? Y te empiezas a mirar. Kea, como que muy despacio, casi que... Yéndose un poco para atrás, va a empezar a llevar su mano hacia una de sus perteneces. Dice, eh, depende para qué. Necesito que me ayuden a recuperar algo. Kea se va a acercar a Wov y le va a decir. Wov, o sea, susurrando, ¿no? Wov, creo que tendríamos que ahorrarnos problemas, ¿no? Wov, no estamos para... Sé que te gusta ayudar mucho a la gente, pero... Suena lastimada. ¿Dónde? ¿Qué lastimado? ¿Dónde? Está con sangre, ¿no? Para Wov, ese está lastimado por los dos, digo. Y ya sangre no sé si es de él o no, pero... A él está lastimado. Y como que iba a levantar la cabeza y le va a mirar y le va a decir. ¿Estás lastimado? Mis amigos, mis compañeros se quedaron atrás. No, no pude ayudarlos. Tienen que ayudarme. Ok. ¿Qué te atacó o qué? ¿Qué es lo que pasó? Creíamos un cargamento... No, no, no lo sé, solo... Creo que fue un Yeti, pero... Era demasiado grande. Más grande de los que he visto hasta ahora. No, no estoy seguro. Era muy, muy grande. Creo que... Te podemos ayudar, pero... Tendríamos que ir a buscar a los chicos, ¿no, Wov? ¿Y qué es Yeti? Terminaré. Vale, vale. A mí me parece un buen momento para... Pasar a la otra escena. ¿El qué es Yeti de Wov? Me parece una buena pregunta. Para acelerar un poco esta parte, simplemente. Ustedes, bueno, siguen hablando y en algún punto se van a dirigir hacia allá, me imagino. ¿No, muchachos? ¿Una última escena? Vale, vale, sí, como quiero decir. Sí, vamos volviendo con Kea. Kea, vos tenés el collar en la mano, ¿no? Digamos, sí. Es como que está atado en mi brazo y se puede ver un poco de la marca, porque como la T quedó ahí la marca un poco descubierta. O sea, quedan mirando el collar otra vez y está como que se pierde y va a intentar tocarlo, pero de nuevo se retrae. Sí, sigue caminando nomás. Ok, me interesa. Bien. Volvemos a las de agarra un segundo. Mientras estos están cruzando todo el pueblo nuevamente, toda la ciudad, está esta gente que está completamente apartada uno del otro. Taquión ya está comiendo pescadito y café. Sí, sí, si me trajeron los dos platos, un plato está al lado mío y está en la ilusión de Wov, quieta. Ok. Y tiene servido una comida. Vale, entonces está Pedro, Silla, Taquión, Wov y Esme. No, 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 está Pedro, Wov, Taquión, Silla, Silla y Esme. Excelente. Ok, después de haber comido un rato, llega, en algún momento te sentís como alguien pasa por atrás tuyo, Taquión. Y se sienta en la silla que está entre vos y Esme. Y cuando estás, te das cuenta que es la señora que te estaba mirando hace un rato. Ya les comparto imagen, esta señora particularmente. Como dije, es una enana con cabello bastante blanco, salvo algún que otro mechón, cicatrices por doquier. Y ves como apoya en la barra, en la parte de abajo de la barra, como apoyándolo en el suelo, un hacha bastante grande. Y la deja ahí y se sienta. Si me disculpas. ¿Puedo? La mira rojo. El asiento está desocupado. Y lo miro a Esme, que está como del otro lado. Le miro como, le hago como una mirada de... ¿Y esta persona? ¿Esme? ¿Le respondés de alguna manera? Disculpe, señorita. Estamos esperando a unos compañeros. Y, bueno, no creo que quieran sentarse en la otra punta del bar. ¿Entiendes? Entonces, sí vienen juntos, ¿cierto? Se podría decir que sí. No pegaste el asiento, está... Voy a recordar. Le voy a decir, no pegaste el asiento, está libre tu presento. Lo sospechaba. Y se sienta. Entonces, aventureros. ¿A que sí? Le voy a mirar como incómodo de... No dijiste ni hola. No dijiste quién sos. Voy a volver a poner... Voy a volver a poner cuando esa gente dice eso. Voy a volver a poner en la posición de poner las manos entre las piernas. Y le miro. He visto aventureros que hablan un poco más. Se gira hacia mí. Pero, bueno, parecen interesantes. Y te mira que... Un poco de arriba abajo, teniendo en cuenta que sos el único que no tiene ropa de invierno, vos, Smith. Tenés como una armadura e incluso se te ve en varias partes de la piel. No sabré yo mucho de socializar. Pero quedarte mirándole a una persona fijamente y no decir una palabra es incómodo. Sí, pero no estoy buscando amigos, así que no creo que sea demasiado problema, o sí. Y yo no estoy buscando miradas. Y si es un problema, que me mire. ¿Sabes que sí estoy buscando? Aventureros. ¿Y sabes que posiblemente ustedes también estén buscando? ¿Oro? ¿A que sí? ¿Los miro un poquito al resto? Perdona. Primero que nada, ¿cómo es tu nombre? Ah, cierto. Perdón, siempre se me olvida. Helen. Helen Trollwain. Mucho gusto. Y te da la mano, ves que es una mano gordísima. Tipo son chorizo los dedos. Eh... Es mí. Le estrecha la mano. Eh... Me dice, bien. Helen. ¿De cuánto ahorro estamos hablando? Creería que es suficiente para cualquiera de aquí para poder vivir bien sobre todo, no sé, 10, 15 años. El tiempo suficiente como para captar mi atención. ¿Bien? ¿Y qué tenemos que hacer? Ah, ok. Miren. No sé si escucharon sobre los asesinatos de por aquí. O son lo suficientemente nuevos para no haber escuchado nada. Voy a sacar una notita que tengo guardada. Y la voy a ir abriéndose a buscar como busco en un bolsillo. Busco en otro. Y cuando abro la notita, le voy a... Interrumpiéndole completamente lo que acaba de decir, le voy a decir... ¿Conoces a una tal Diana? Vuelvo a ponerme como lo... Desaparece la figura de WoW, me vuelvo a poner los anteojos de cosplay. Se gira. Mira un poco la libreta, te mira vos. Diana, te refieres a la... Diana, la tem... Sí. O sea, continuamos, le decimos la palabra al mismo tiempo. Sí, 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 la dicen al mismo tiempo. Sí. La conozco. ¿Qué pasó? Lamento informarle que su querida compañera, barra amiga, barra familiar, barra lo que sea, falleció en combate. ¿Es una pena? ¿Qué es lo que hay? No, no, no es mi compañera, ni amiga, ni hermana, ni novia, ni nada. No te preocupes, simplemente la conozco. Y va a ser como automáticamente después de hacerle eso, agarro y tacho de la lista. Ok. Veo que no le fue muy bien con el tema de los cuatro pétalos. Vale. Entonces, saber... Había ido con un tipo... ¿Cómo se llamaban? Déjame que recuerde. Mira un poquito al resto de mis compañeros, si se acuerdan el nombre. ¿Alguien lo recuerda? Mira, mira Kion, si estás buscando complicidad, no soy bueno con los nombres. Que no es mi, que el nombre del tipo que nos... El paladín, el tipo este que nos quería reclutar, que estaba tirado. Ah, mira. Hablas de Gibraltar. Parece que... Bastante conocido el pibe. Sí. Y dices que fallaron en la misión con Gibraltar. Les fue mal con Gibraltar. ¿Qué ocurrió exactamente? No tengo... No tengo detalles. Solo sé que... Aparentemente estaban en grupo con Gibraltar. Les atacó una maldición... De... Condena a León. Si no mal recuerdo. ¿Y no se encontraron sus cuerpos, por lo que sea? Mala suerte, supongo. Bueno. Da igual. Ya está muerta. Gibraltar está viva, por cierto. En serio. Siempre se salva. Es increíble. La última vez, bueno. Lo viste. Siempre pierde algo cada vez que se salva. No me sorprendería que la próxima vez que lo encuentre no tenga ni manos ni piernas. Vamos a hacerlo resumido, ¿sí? Porque los veo bastante ocupados en su comida y demás. Básicamente, últimamente hay un par de asesinatos por aquí. Y digamos que los portavoces de las ciudades no están como para ser molestados por este tipo de cosas. Así que, pues por aburrimiento y un poco de sentido de decencia moral, me encargué de investigar un poco al respecto. Es posible que tenga un sospechoso y desde que entraron que veo que se me hacen ligeramente interesantes. Así que, ¿qué les parece si les doy un poco de información? Ustedes buscan a ese señor, se encargan de él y validan si su culpabilidad y ya luego yo les pago lo que es debido. Lo haría yo misma, pero mis años de investigar, seguir y asesinar, digamos, quedaron un poco en el pasado. Señorita, si me tomé la amabilidad de invitarla a que se siente y que me cuente qué es lo que tiene para decirme, es porque claramente me interesa lo que tiene para ofrecerme. Así que, escupan nomás los detalles. Ok. No es muy complicado. Básicamente, hace unos cuantos meses comenzaron asesinatos. En particularmente las ciudades donde los sacrificios son de humanoides. ¿Saben de lo que hablo cuando me refiero a los sacrificios? Paréntesis máster, ¿lo sabemos? Se los contó Harald, ahora sí. ¿Se acuerdan o no? Yo no lo recuerdo. Ah, sí, 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 sí. Hay tipo tal que uno dice, sí, 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 sí. Harald mencionó algo de unos sacrificios que se hacían en unos pueblos por esto de que estaba ocurriendo del frío, si no me lo recuerdo. Sí, efectivamente. La helada perpetua. Básicamente, se dice que hay un espíritu llamado el espíritu boreal, que es quien ocasionó que en esta zona del mundo no salga el sol hace aproximadamente dos años. Creo que ya se deben estar por cumplir dos años, sí. Y las personas no tuvieron mejor idea que empezar a hacer sacrificios para ver si complacían a este espíritu, que claramente, por cómo va la cosa, no está funcionando. Hay pueblos que sacrifican comida, hay pueblos que sacrifican calor, y las ciudades mejor desarrolladas, como la que estamos ahora mismo, ahora en Shander, sacrifican a algunos de sus ciudadanos. Porque se lo pueden permitir. ¿Misibilizados ellos? Bueno, hay que ver cada uno en situaciones de riesgo como estas, actúa de la manera que puede. Si llegaron a estas circunstancias es porque claramente otros métodos no funcionaron. El tema es que hace unos meses, en estas tres ciudades donde hay sacrificios humanos, se realizaron tres asesinatos, siendo uno muy reciente aquí mismo en Brain Shander. Y tengo mis sospechas. Estuve investigando y tengo algunas ideas. Sefec Caltro es nuestro sospechoso. Trabaja para una pequeña empresa de comerciantes ambulantes llamada Torx, cuyo propietario es un enano, un enano un poco sombrío, que también la dirige. En otras palabras, Sefec se mueve mucho. Es encantador y hace amigos muy fácilmente. Y también, por supuesto, es el guardaespaldas de Torx. Por lo tanto, diríamos que es bastante bueno con las cuchillas. Como les dije, las víctimas provienen de los tres pueblos que sacrifican personas. Y tal vez ocurre que esas personas buscaron y encontraron la manera de mantener sus nombres fuera de la lotería para ver quién sale sorteado. Haciendo trampa. Así que es posible que nuestro amigo Sefec se haya encargado de... ¿Estás diciendo que están mandando a callar a personas? No. ¿Y como pretexto ocupan los sacrificios? Me refiero a que hay gente... Eso fue el pez. Todos se giran. En el momento que ocurre eso, todos se giran. Y ven como el pez se movió hacia adelante, cantó eso y se volvió a guardar. Helen se ríe un poco y dice... Ok, ya comenzó. Zafate de odio. Me cagué las patas, boludo. Se gira y dice... Bueno, espero se acostumbren porque pasa cada tanto. Diablos, tengo el bote en el bote. Va a dejar automáticamente comer el pescado que estaba comiendo. Ah, ok. No, no se preocupen. Ese es el único pescado. Digamos que algún mago bastante chistoso pasó por aquí. Me sacó el apetito. Sí, suele pasar. Bueno, como les decía, parece que hay gente que con un poco de poder y un poco de dinero pudo sacar sus nombres de la lotería y digamos que este Cefek está haciendo un poco la voz de la justicia y yendo a asesinar a aquellos que tendrían que haber sido sorteados. Por lo tanto, esas serían sus víctimas. Entonces, seguí durante unos cuantos días a Thor, a toda esta caravana de comerciantes ambulantes. Entonces, un poquito más despacio, señorita. Cefelitor. Bien. ¿A quién lo va anotando todo esto? Ok. Hace un tiempo seguí a Torx durante 10 días aproximadamente, mientras se movían de ciudad en ciudad. Y había algo bastante curioso. Se gira hacia Smee, lo mira de arriba a abajo. Digamos que este Cefek estaba muy cómodo con el clima. Igual que su amigo. Sin abrigo, sin bufanda, sin guantes. Un poco como si el frío no llegase a tocarlo. Y lo que desencadenó, que sea mi sospechoso, es básicamente sus bonitas cuchillas de hielo. Que son las que se encontraron clavadas en el corazón de cada una de las víctimas. Así que la idea sería la siguiente. Ustedes van. Detienen a Cefek. Determinan su culpabilidad. Su culpabilidad. Y se encargan. Para entonces, no hay que matarlo. Hay que hacer que confiese. Se encargan de él. Pero primero hay que hacer que confiese. Si pueden encontrar pruebas suficientes, pues... No hace falta que confiese. ¿Y con Torx? Si no se entera, todo va a estar muy bien. Pero es su guardaespalda, ¿no? Pero es un comerciante un poco tortuoso. La verdad que no me molesta en absoluto lo que le pase o no le pase a él. Eso sí. Procuren no involucrar a las autoridades. No es tan como para estar concentrándose en estas cosas. Ok. Wow. Uno viene a intentar comer y relajarse en una taberna y lo contratan como sicario. Sí, bueno, hay gente que tarda a tomar del té y termina con una cuchilla de hielo en el corazón. Así que, bueno, a cada uno nos toca lo que nos toca. Y decían que Neverwinter era el país de las oportunidades. Sí, de las oportunidades de morir. Un sitio apartado del mundo donde toda la gente está a un paso cada día más cerca de morirse de hielo en los pulmones. Es claramente un lugar de muchísimas oportunidades. Así que prepárense para recibir más de una de estas cosas. Y en ese momento entran nuestros otros compatriotas. Exactamente. Wop va a entrar curando a nuestro nuevo compañero acá. Diciéndole, ¿estás bien? ¿No te duermes? ¿Estás bien? Ya en este punto debe estar bastante limpio. Pero diga cómo reacciona. ¿David? ¿David? Bien, sí, me siento mejor. ¿Me ayudarán entonces? Mientras van llegando. Cuando decís, ¿me ayudarán entonces? Estamos a punto literalmente de llegar a la puerta. Entonces, cuando llegamos a la puerta, la abro así como un golpe y le digo... ¡Bum! Se para toda la gente. Mira dos segundos. Digo, eh... ¿Chicos? Y todo vuelve a la normalidad. Ok. La giró en un vagabundo. Ven cómo entra un señor con un poquito de sangre en el coso. No es demasiado extraño, pero sí es un poco impactante. Y WoW va al lado, curándolo y dándole cosas. ¡Ay, Dios! Cuando entramos y le vemos a usted, están ustedes en el fondo y dicen... ¡Eh! Chico, va a pensar que WoW va a sacudir sus manos hablándole detrás. Es todo. Ignorando a la señora que te está hablando, Taquio. Vale, sí. Entran. Supongo que deshacés la ilusión de WoW. No, Taquio lo está ignorando. Entonces, tipo, dices, trajeron un coso y cuando empezás a decir chico, chico, va a mirarla a la señora y va a intentar forzar una conversación. Vale. Pregunta cualquier cosa random sobre la misión, si querés. Creo que no se escucha. No, no. O sea, ya hago eso con la señora que ellos tienen su escena. Ah, ok. Vale, que a Thor, eh... Que a WoW y... Eh... Brook. Eh... Creo que no se escucha. Creo que capaz le pasó lo que a mí. No, no, no. Se habrá quedado sordo. No, no. Entonces, como que va a empezar a gritar más fuerte. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! El guión se va cogiendo de hombros en cada grito. El tipo de la barra, el enano de la barra, dice, ¡Ey, ey, ey, ey! Bueno, menos volumen, por favor. Todos lo escuchamos, ¿sí? Y ven como todos están girados hacia ustedes. Entonces, ¿qué hace? Se va a acercar a WoW y le va a decir, definitivamente está sordo. Mientras todo esto esté pasando... Mientras todo esto esté pasando... Un momentico. Paréntesis. Mientras todo esto esté pasando, Pedro, que tenía brazos cruzados y mirada cabez baja, lo único que va a hacer es que va a subir sus brazos, a ponerlos entre sus oídos y a agachar más la mirada, así cabe. Está centrado en sí mismo en este momento. Ok. No, WoW se va a acercar nomás a Takion. ¿Ve que Pedro está tapándose los oídos? Y mira, capaz también está sordo. Perdón. WoW, que no es necesario que ningún otro se grite. Estamos en una agradable conversación sobre algo que tal vez les interese. Oh, justamente eso le traíamos a ustedes. Una conversación que exactamente creo que les va a interesar. Oh, no, WoW. Yo que supongo que la señorita Helen está mirando todo esto como medio extrañada, medio que es. Le miro yo mientras le hago una pregunta y le digo no, yo no vengo con ellos. ¿Dónde fue la última vez donde se vieron a esta gente? Yo la voy a mirar a la chica y voy a acercarme a WoW y le digo WoW. No está como muy cambiado, Pedro. Parece. Ahora es, no sé, más señora. Da miedo. Esmigo, ¿sabes algo de qué le pasó a Pedro? Le señala a la señora. Pero, ¿qué? ¿Cómo? A ver, ¿qué? Desconozco la clase de brujería que utilizaban en tu pueblo, perro. Un enano pelirrojo no puede volverse de la noche a la mañana una mujer enana con un hacha Aparte se gira se gira Taquion ¿Estás seguro que no vienen con vos? Porque tu amigo parece conocerlos bastante bien No, no, no Ni siquiera sé quién es Taquion Ok Y te sigue contando un poquito de la misión Vale ¿El resto? Le voy a tocar el hombro a la señora Sí Se gira como que levanta uno de los ojos una de las cejas Sí ¿Pedro? No ¡Taquion! ¡Eh, Taquion! Y lo saluda Taquion ¿Y usted quiere...? No, no, usted no me está confundiendo con alguna persona la verdad Voy a aprovechar ese asentador a la de Taquion en el asiento que tiene vacío al lado ¿Qué está...? ¿Quién es usted? ¿O qué es lo que...? Estaba intentando tener una conversación con él hasta que bueno llegaron a gritar, supongo Si no te molesta Disculpe, señor no tenemos cambio la verdad no tenemos plata Ah, ya entiendo necesita de los servicios del equipo No, señor como le dije no tenemos cambio no tenemos plata no tenemos pan no tenemos nada Si ¿Podría ir por favor a otra mesa? Me agarró sin nada la verdad disculpe La señora se va a levantar te va a tocar el hombro ¿Saben qué? Ah Estamos como reteniendo mucha atención a esta zona Si necesitas algo más avísame mi trabajo aquí está hecho y en la medida de que el tuyo lo esté en un futuro yo contento Para, para, para antes de que te vayas en serio ¿Dónde los había visto por última vez? Dicen que están viajando un poco por el este pero no tengo idea ¿Qué trabajo estamos hablando? ¿Qué trabajo hecho? La muchacha se va para atrás y le grita al de la barra ponémelo en la cuenta lo de hoy y se va yendo hacia afuera Ok y como que mira y lo ve a lo ve a Pedro ahí sentado Ah Pedro Ok Muchachos problema grande más allá de esta señora creo que no sé por qué pero parecía que a el pajarito le gustaba o algo pero creo que tenemos un problema mayor y lo señala al chico ensangrentado Va a ver el plato que está ya de comer y va a empezar a comerlo sin preguntar Vale hay un enano al lado de ustedes un poquito ensangrentado Bien ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Brook Bien ¿Qué te pasó? Bueno es un poco complicado traíamos un cargamento de hierro para Black Iron un cargamento especial veníamos de regreso a la ciudad y fuimos atacados por un jet pero era un jet demasiado grande Voy a mirarlo voy a mirarlo a venano me voy a acercar muchísimo lo voy a oler quiero saber si huele a alcohol No no huele a alcohol huele a sangre acerco huele a sangre No no podrías quitar tu cara de enfrente por favor estás demasiado cerca Jara Jara la había mencionado estaba demasiado cerca literalmente estaba oliéndote el cuello creo que pero cuando 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 sentí que no olías alcohol me voy a girar para atrás y voy a decir Jara la había mencionado que es verdad se los digo era un jet muy muy grande exageradamente grande me arrojó y no 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 sé cuando desperté ya no había nada solo solo me arrastré hacia acá a la ciudad ok eh lo podríamos escuchar automáticamente después esto ven como que ella está re re serio contando esto siente todo esto va girando la cabeza muy lento hacia atrás y cuando dicen hey dice si otra 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 vale ves como el peso vuelve a su estado normal me voy a levantar voy a llamarle al camarero y le voy a pedir la cuenta ok te te dice que son dos monedas de oro eh voy a aprovechar para preguntarle al señor este si tiene posadas o si conoce algún lugar es una posada si ok ¿cuánto por la noche? no tengo los precios por aquí pero cinco monedas de plata perdón dos 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 ok pues le pido una por una noche ok sin problema eh toma las dos monedas de oro las dos monedas de plata me imagino y te da unas llaves por cierto no se asusten es simplemente el PS o el BT tipo nada lo va a hacer cada tanto pero por la noche lo hace un poco más bajito así que no molesta a la hora de dormir es lo mejor que he visto en mi vida hay uno en otro lado ¿dónde puedo conseguir uno? no no es el único al menos en la ciudad que yo sepa es emocionante y como canta y como y como ¡hey! sí a la gente le gusta bastante y bueno supongo que en parte por eso es tan beneficiosa esta taberna pero nada disfruten por cierto un paréntesis acá muchas gracias a Jack por grabar ese audio nada un chico del server que se copó para grabar eso claro yo me voy a acercar a me voy a acercar a Pedro y me voy a acercar a primero que nada si me acerco a Pedro me levanta la mirada porque si no me hizo una puta palabra igual no le digo nada Pedro si te vas a acercar a Pedro el cubierto con las manos en la cabeza te voy a tocar el hombro dime que quieres voy a cuando le tocas el hombro sentís como que se mueve el hombro o sea como que lo tocas y como si se le moviese un poco el músculo ay no voy a mirarle el hombro y le voy a decir voy a agarrar el trabajo de esta señora fijate si lo que querés es ayudarles a estos con el supuesto Yeti o si vas a querer ayudarme a mí y por cierto el brazo ese se ve bastante mal voy a levantar la mirada miro a Esmi con tristeza vuelvo a la posición en la que estaba y digo no sé más tarde tomo esa decisión gracias por preguntar te voy a decir una cosa simplemente si querés que intente ver algo con tu brazo yo voy a estar en mi habitación y si lo vas a pensar también voy a estar en mi habitación dale dale y voy a ir y lo voy a hacer ok decirlo estaré aquí un poco de tiempo más me voy a ir hacia hacia Esmi y le voy a decir exactamente lo mismo que si quiere ir con los chicos que vaya con los chicos y si no que me avise que yo voy a estar en mi habitación y me voy a mi habitación ok y antes de irme como el enano este no está borracho voy a cruzar al lado de él y le voy a decir suerte vale que entonces te empezás a ir supongo que hay unas escaleras o alguna puerta si hay una pequeña puerta por el costado de la barra que lleva la posaz queda como que va a estar viendo al pescado así muy atento como ahora 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 no todavía no y cuando ve que como que te estás yendo da la media vuelta y dice eh ¿tación? no nos vas a ayudar vos trajiste al vagabundo vos encargaste del vagabundo tengo mis cosas para eso ok es mal momento para decirles que les pago piedras de sangre vale les trausco es mal momento para decirles que le voy a pagar piedras de sangre tengo alguna idea de que es piedras de sangre una piedra una piedra preciosa valiosa no sé la señorita esta me ofreció dinero como para 15 años tío ¿qué señorita? la chica esa la señora ¿cómo que? eso no lo dije pero lo que sí voy a decir si querés decir eso es me ofrecieron monedas como para vivir por 15 años ¿por qué me debería interesar más tus supuestas piedras de sangre? ¿quién te ofreció tantas monedas de oro que esa señora esa te te interesa? ¿querés robarlas? ¿robarlas? ¿para qué robarlas? no sé ¿para gastarlas en sus caprichos? de repente que de repente Pedro se levanta fuera de persona vale vale continúen por favor conocer como pelean o sea que te dio la misión de robar monedas de oro esa es una misión que solo alguien como vos aceptaría alguien como yo ¿en qué sentido? en el sentido en el sentido que se dirige a miam miam estamos comiendo perdonen que interrumpa no es el momento indicado para discusiones pero disculpa no recuerdo tu nombre pero ¿cuánto estamos hablando? ¿cuántas piedras de sangre? puedo darle seis de ellas bien ¿cuánto es el equivalente de una piedra de sangre en oro? no sabría muy bien cuánto es realmente Brook pero sabes que son caras bueno puede que no sepa cuánto es pero son muy valiosas que no sé qué prefieren ustedes dinero para aproximadamente 15 años por atrapar a un criminal o buscar a un Jedi que probablemente sea maldición pero pero Smith creo que no estás entendiendo Kea trajo al vagundo así que Kea se va a encargar del vagundo sí pero de la misma forma que Kea trajo al vagabundo el dinero se reparte el dinero se reparte sí una pequeña pregunta que como que atrapar un ladrón después te daremos los detalles y no es un ladrón no es no es un criminal cualquiera pero de quien escúchame te doy mi palabra como forjador de que me aseguraré de que el dinero se reparta de forma equitativa independientemente de lo que pase ¿y de qué sirve que el dinero se siga repartiendo de forma equitativa si el problema sigue persistiendo? empiezo a creer que el problema en esta situación es que eres poco tolerante y que no eres consciente de que somos un grupo Kea se equivocó la última vez está perfecto pero deberías perdonar deberías aprender que la gente puede equivocarse si todos tienen una oportunidad de equivocarse todos tienen una oportunidad de redimirse ¿sabes cuál es el problema? que cuando vas con la mentalidad esa suele ocurrir lo que ocurrió acá que se terminan aprovechando de vos se terminan aprovechando de tu ingenuidad de creer que las personas son de una manera y terminan siendo de otra mira yo lo que te dije a vos queda para vos no me involucres a nadie más Kea va a aproximarse y va a decir ok ok interrumpiendo un poco tu monólogo egoísta y poco compasivo quería decirles que no es que yo traje el vagabundo él se acercó a nosotros y estábamos con Wop ayudando a un ciudadano de acá y él se acercó pidiendo ayuda así que no sé ustedes digan a mí me da igual yo quisiera ayudarlo creo que a Wop le hace ilusión Wop está comiendo ñam tiene toda comida por la boca y todo entonces Pedro se va a poner de pie se va a limpiar lágrimas de los ojos y mirando al grupo va a decir tenemos una fecha límite para cualquiera de los dos trabajos si uno puede esperar y el otro es urgente pues vamos por el urgente primero y luego solucionamos el otro literalmente creo que para salvar a gente de Yeti hay que ir antes que se la coma ¿no? bueno hay algo más tenemos un punto Brooke muéstrame dónde está el Yeti y Pedro va a arrancar a caminar con el enano si es solo solo bien una cosa Brooke cuando empezás a ver cómo Pedro empieza a caminar hacia afuera pensando que tal vez en 15 20 minutos de viaje igual llega igual deberías explicarle lo siguiente ya les muestro este es el mapa de Swindale ¿cierto? ¿ven dónde están? ¿dónde dice Brian Shander? bien Brooke eso es la ciudad ok ok si esto de aquí es la ciudad eso que donde está el puntito rojo que representa a ustedes bien donde vos quedaste fue a mitad de camino entre Kelvin Skine y la ciudad es decir como por acá es más de un día de viaje no más de tal vez deberías mencionárselo Pedro bueno tal vez debería mencionar también que como le desdigo es un poco más de un día un día si si nos apuramos puede ser un día de viaje llegaste arrastrándote malherido ensangretado y confundido en medio de este frío por más de un día que puedo decir soy un gran enano de montaña y se pega en el pecho sí seguro ¿y cuánto nos toma el asesino? el asesino se supone que está en alguna de las ciudades del este aquí no te lo vas a contar si te lo preguntas nos demoramos más tiempo yendo por el asesino que por el yeti sí yo creo que podría ser una buena idea ir al yeti primero y pues quizás dediarse o no sé y todavía tienen que repartir cartas aquí aquí y aquí vale vale pueden hacer este camino si quieren como quieran es mi dejemos a quien se le entrega la carta en esta ciudad luego vamos a matar al puto yeti yo había tachado el nombre y la lista es mi vos vos que pensás una buena idea ¿no? o sea supongo que como somos un grupo la opinión de cada uno vale pues sí por mí no hay ningún problema de cualquier forma la prioridad va a ser entregar la carta pero ¿tachión? yo yo sigo firme en creer que merece más la pena vamos gente que dicen de ayudar al prójimo de vez en cuando no me interesa las piedras de sangre y no me interesa formar un equipo que no sea con aquella persona a la cual se las pedí para que me acompañase en hacer esto si estás interesado ¿cómo? no no te voy a terminar de decirle despedido algo si estás interesado sabes que quiero tener de mi equipo si no estás interesado yo no tengo ningún tipo de problema que vayas con ellas al fin y al cabo las cartas se tienen a vos también te lo comunicas así que también va para vos igualmente las cartas se tienen que enterar en el este y si querés ir a acompañar a matar un deti que te lo está comunicando una persona que asegura haberse arrastrado por más de un día en estas condiciones malheridamente y es más te la teca de traer si confías más en eso que en lo que yo te propongo bienvenido a ustedes sos libre de elegir yo me ve el que se va a acercar a Wob y va a ver cómo está comiendo un montón y le va a decir Wob creo que creo que Takion no nos quiere a ninguno en esa misión esto está ocurriendo así en el bar el bar también está tenso tipo nos miraron un momento no no el bar en general está en la suya tipo ustedes están en su círculo digamos bueno te siente en algún momento va a sentir esa tensión vos sentís la tensión sí va a terminar de comer y va a bochar el plato y se va a limpiar los restos de comida así basando su su guante Wob no sabe que es un criminal pero si lo piensas un chinchete un chinchete es malo criminal malo pero persona mal timada pedir ayuda me voy a acercar un poco a Wob y le voy a decir por eso te dejo a vos a la persona mal herida porque es el mayor prioridad y necesita alguien más que apacienta si vas solo tú no estar lastimado puede ser peligroso voy a mirar un poco un poco de nuevo a Smee y recuerdo que Takihan tiene una cicatriz en el en el ala que es una cicatriz escamosa de un color verdoso y me miro le voy a mirar a Smee porque me está conversando con Wob porque quiero saber si Smee agarra una opinión o no cuando me lo pones cita Kion no bien creo que me guerré contigo lo lamento Kion ¿por qué a mí? ¿yo qué? si yo no dije nada ¿y qué Wob? Pajarito no va a estar solo bueno en el momento cuando Wob te está por hablar va a notar que como te está por decir algo y le va a dar una miraña mira para el suelo y ¿qué va a decir? persona lastimada criminal persona lastimada criminal dar tarjetas cada vez te empieza a doler más la cabeza Wob peligro daño un poco te vuelven estas figuras con una silueta muy similar a la de Tachioni que ahora mismo y sentís un poco como esta tensión que está entre los dos de a poco empieza a dejar de ser algo invisible y abstracto y empieza a ser algo palpable empieza a ser como una especie de bruma que sentís como que te empieza a sofocar bastante cuando achas la cabeza y abrís los ojos cuando levantas la cabeza perdón y abrís los ojos te encontrás de nuevo aquí otra vez las olas te están pegando y otra vez estas dos figuras te están tirando muy de a poco pero muy firme hacia atrás hacia este vacío aparente hacia esta cascada infinita pero esta vez no estás solo tirando hacia adelante la marea te sigue arrastrando pero alguien te está agarrando de la remera del pecho evitando que te lleven del todo y aportando un poquito a los pasos que vos también estás a contra marea cuando levantas la mirada la ves una señora anciana elfa pequeña relativamente encorvada que te está sosteniendo como si fuera una columna y te dice Wov espero no te dejes llevar Wov y se quedan mirándole incluso empieza como al gremear el ojo mirándolo no Wov tú no estás hecho para destruir Wov tú debes proteger sí pero Wov protege Wov no es un monstruo Wov no es un monstruo pero Wov tiene que demostrar que no lo es porque todos podemos terminar y levanta la mirada mirando hacia este vacío donde caen las olas estás prácticamente en el filo estás a tres metros de caer todos podemos transformarnos en uno pero Wov unifica protege asegura y te empieza a tirar un poquito hacia adelante voy a intentar agarrarla como no no te vayas a agarrar algo no hay nada de lo que agarrarse Wov solo tus piernas te tirarán hacia adelante para eso te hice para eso vives para ir contra marea y luchar contra tu naturaleza no debes separar tú debes ser el vínculo que unifique a las personas y cuando dice eso notas como ella te suelta pero no era ella la que te estaba sosteniendo eran tus propias piernas que estaban ancladas a la arena del piso sentís que podés ir un poco hacia adelante Wov se miró los pies me quedé siempre estuvo quieto mira para atrás al vacío ves que están esas dos sombras pero ya no te están agarrando Wov mientras la mira le dice Wov no eres un monstruo Wov debe proteger y empieza a caminar hacia adelante eso ella se da vuelta y te empieza a acompañar mientras caminan hacia adelante Wov hará lo correcto Wov protege a medida que vas diciendo esto ves como del agua empiezan a salir brotes flores y como también cada tanto árboles bastante grandes como si creciesen a un ritmo completamente acelerado y en cinco segundos se pusiesen maduros absolutamente todo alrededor la señora se pone las manos en la espalda y te acompaña eso es Wov pero no siempre te voy a ayudar tú debes cuidarte solo si no nunca podrás cuidar al resto Wov al escuchar esto se detiene un segundo y se gira para verlo si yo cuando mira su mano se le viene a la mente las imágenes de todos sus compañeros actuales yo los protegeré Wov Wov unificará Wov nos cuidará no volverá a pasar eso es correcto Wov solo debes saber que tu naturaleza no define lo que eres y en ese momento lo que iluminaba todo esto ese pequeño sol que estaba en la cima se tapa durante un segundo como si algo hubiese pasado ella mira muy lento hacia arriba ten cuidado Wov ya perdiste todo una vez no quieres volver a hacerlo ¿cierto? y empezas a sentir un grave muy muy grave rugido que empieza a inundar todo el lugar ¿qué haces? no miro no como que empieza a temblar esta vez no no lo dejaré esta vez lo lograré y lentamente intento mirarlo empezas a mirar y ves como esta silueta enorme empieza a rugir debes aceptarlo Wov acepta lo que perdiste y así podrás salvar lo que aún no perdiste pero acéptalo y en ese momento una llamarada enorme la cubre por completo a ella y sentís como unas fuertes muy fuertes ráfagas de viento azotan absolutamente todo el lugar y una ola nuevamente te vuelve a empujar un poco hacia atrás haces un paso esta vez lo resistís bastante bien pero toda esta marea vuelve y se vuelve todavía más fuerte sentís unas ráfagas que te tiran para un costado para el otro y de a poco es como desciende absolutamente enorme y esos ojos púrpuras de nuevo te miran fijo vas a seguir luchando contra las olas mirando a esta criatura Sierra supone esta vez será diferente esta vez esta vez lucharé ya no te estaré miedo y vamos ok te vuelven a agarrar de los hombros las sombras pero esta vez te puedes mantener y volvemos con esta gente que ve como WoW se estaba agarrando de la cabeza y temblando muy fuerte te voy a agarrar del hombro y volviendo a extender una de las plantas que te había dado antes te voy a decir no hay nada de malo que nos separemos por una vez WoW que va va a levantar el rostro le va a poner la mano en el hombro a WoW y le va a decir o sea mirándolo a Smee ves lo único que quiere Taquion es separarnos porque yo traje un problema para solucionar como grupo y esperé la opinión de todo el grupo y él se me empieza a hinchar la vena de una manera tipo no solo el hecho de que yo estaba hablando con WoW y viene y se mete sino el hecho de que ahora sale con eso ven como Taquion simplemente super molesto se renota tipo cuando cuando Kea se acercó simplemente a interrumpir ya se apartó y cuando escuchan eso lo ven super enojado tiene la vena hinchadísimo en ese momento va a escuchar como que WoW va a pegar un aplauso gigante así y se va a levantar así rápido brusco de la vez y se va a quedar se va a poner entre ustedes dos mirando a Taquion y te va a mirar fijo y te va a decir ¿puedes hacerlo? ¿qué quieres que haga? nos quedará lastimado volverás con nosotros y vas a ver como que su mano tiembla un poquito vas a ver como la mano Taquion también también tiembla pero tipo de como que está intentando reprimir un enojo y mira Kea es muy importante que Taquion sepa si Kea está serio o está feliz está feliz está feliz voy a como como frotarme la mano con el con el dedo voy a entrecerrar el puño y te voy a mirar a vos a vos vas a sentir que sigo muy enojado que no logré reprimir lo que el enojo y va a agarrar simplemente se va a rascar un poco va a sacar una pluma y te va a decir wow a donde estás yendo y sobre todo con quien estás yendo estaría más preocupado yo y estaría más preocupado a mí de que vos no termines lastimado lo sé pero wow no no quiere que más gente salga lastimada así que tal vez wow luchará tal vez wow evitará que alguien más sea lastimado por eso como que querés que te dé un consejo si querés dejar dejar que la gente siga lastimada deja de juntarte con gente mirando a Kea que provoque que la gente salga lastimada ¿lo decís en voz fuerte esto? salga en voz fuerte ¿lo decís en voz fuerte? Kea le va a decir pero ¿acaso no sos vos el que te enojas? ¿no sos vos el que siempre intenta molestarme? y no sé el que intenta separar al grupo digo ¿cómo? separarlo no sé solo es una suposición o no es mí que eso es lo que está intentando hacer no tengo derecho yo de elegir a dónde mierda quiero ir si tengo una persona con la cual estoy compartiendo un grupo que está tocando mis cosas ¿no tengo el derecho yo de elegir a dónde mierda quiero irme? ¿tenés el derecho de elegir vos supongo creo ¿no? ¿sabes qué es lo que elijo? elijo no formar un puto grupo con vos eso es lo que elijo pero 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 entonces andate solo digo no sé yo siempre te intenté que te quedes en el grupo y que estés bien pero ok pero andate solo no se pares al grupo porque vos no me quieres a mí digo no sé yo en ningún momento recriminé a Smith por nada ni a ni a Pedro yo les propuse que si querían acompañarme yo encantado los iba a recibir no les dije deben de acompañarme a ver creo que yo Pedro y cualquier que esté acá en la en la en este lugar en la taberna se dio cuenta que claramente las intenciones de decirle que que prefieren ay no ir a ayudar no sé qué con alguien que supongo que todos se dieron cuenta que claramente lo hiciste para convencerlos y eso ¿sabes cómo se llama querido amigo? influir en las opiniones cosa que yo nunca hice ahora me siento en poder de influir en las opiniones de lo demás porque vos lo hiciste y yo creo que vos estás intentando solo separar al grupo yo lo que siento es que realmente no tenés ni puta idea de lo que hablás y que lo único que sabés del clan en el que venís y por eso todo lo que vos digas creés que tiene la verdad me importa un carajo como mierda opinás tío andate solo si no te importa creo ¿tenés un problema de que me quieren acompañar? de que me quiere acompañar? de que Pedro me quiere acompañar? ¿acaso te sentís inseguro porque eligen acompañarme a mí y no acompañarte a vos? cuando yo lo único que dices es darle una oportunidad que claramente no te la di a vos porque no te quiero en mi grupo vuelvo a decir no, no me siento inseguro en que no quieren participar conmigo siento inseguro en que este es vos intentando separar a un grupo o acaso y lo va a mirar es mí fijamente y le va a decir vos querés separar el grupo es mí siendo totalmente objetivo y sin estar de ningún mando pero ¿te gustaría separar el grupo? en ese momento una flecha va a caer entre ustedes ok ahora sí todo el mundo se calla en la taberna wait voy a pausar la música porque sí por cierto quiero hacer una pregunta mientras vemos cómo se tensa esta flecha Wov ¿cuántos puntos de balance tenés? créeme que estaba pensando exactamente lo mismo y sí te vas a sumar uno negativo deberían ser más pero créeme que por ahora uno perfecto yo tengo otra pregunta sí el rubí de sangre es lo mismo que la gema de sangre que nos ofrece no es más caro el rubí ok o sea no perdón el que es más caro es el que tiene el brook pero bueno una flecha acaba de impactar el piso igual lo voy a preguntar todo el mundo se calla en la taberna automáticamente por favor alto primero que nada que sos un idiota y no tenés idea de lo que estás hablando segundo Takhyun es cuestión de practicidad y dejar un poco la cabeza dura tercero que estemos en esta situación es culpa mía problemas va a empezar problemas 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 y va a respirar y va a pegar un aplauso muy fuerte que van a escuchar si están escuchando todos todos lo van a escuchar boom y no importa cómo se sientan ahora mismo van a estar tranquilos oh no no vas a hacer eso vale bueno perfecto Takhyun un poco la ira que estabas reteniendo se apacigua el odio en general que sentías hacia Kea no es que se vaya se calma sentís como que no era tan grave Kea un poco esta esta sensación de tensión de enemistad con Takhyun querés que te diga que sentía Kea que sentía Kea que está primero está muy confundido porque sentía que tenía el grupo en contra y no había hecho nada o sea realmente él sentía que ok y que no había razón y sentía esa confusión ese sentimiento de por qué ese sentimiento de por qué ahora se siente mucho más claro las ideas se te organizan y es como tiene sentido que haya confusiones no es tan problemático el problema ¿cuántos puntos WoV? antes cuando WoV empieza a sentirse calmado WoV un grupo es confianza yo confío en todos así que está cerrando el ojo y los abre decidan lo que decidan vuelvan sanos y salvo empieza y WoV cae está temblando WoV y como que las piernas pierden fuerza y pues cae sí efectivamente cae al suelo ok no esperes que iba a hacer eso Pedro vos también este nerviosismo que me imagino que tenías por estar a punto de confesar algo se disipa ok igual exactamente igual que WoV se disipa en el suelo y cae y obviamente hay silencio en la taverna bien Smee se acerca a WoV y intenta ver que le ocurre tira medicina por favor estoy en eso cualquier cosa que estuviesen pensando ahora les parece mucho más importante o todo cualquier ira o sentimiento negativo es secundario ahora mismo lo único tal vez preocupante podría llegar a ser WoV ok entonces yo también me quiero fijar dentro de medicina sus cuando tocas el cuerpo de WoV te das cuenta de que no tiene signos vitales como tal no está seguro si ahora no los tiene o nunca los tuvo pero si sentís particularmente vos Smee una especie de fuerza y energía oscura fluyendo ok el que quiera que haga lo que necesite el camarero se te va a acercar a vos Taekyong que estabas como yendo hacia las posadas así que sos el que está más cerca debería llamar a un médico yo lo lamento chico porque yo no puedo seguir esta escena ok ¿querés que pausemos la escena por aquí? si lo podemos dejar acá si por favor ¿les parece? pero como quiera el resto o simplemente Taekyong me parecería un corte extremadamente cruel pero extremadamente eficaz a mí me parece un buen momento la verdad excelente perfecto entonces con esa pregunta al aire Hugo en el suelo con la taberna en completo silencio dejamos la sesión de hoy ok vale claramente yo no tenía pensado que ocurra esto oh dios vale bueno quieren hacer las estrellitas y deseos quiero decir que muchachos ¿por qué siento que cada vez que ustedes se ponen a pelear siento que van a terminar las piñas? no se encuentren por favor en la vida real no se encuentren no no lo requiero mati no 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 a ver los pies en la vida real abrazadísimos literal totalmente vale hacemos los usos dicho vamos a hacer al revés hoy así que comenzando por Gaby si si no sabes lo que significa estrellitas y deseos estrellita es colocar una estrella en lo que más te haya gustado de la sesión sea un personaje una actitud una escena una charla un poco lo que quieras el de deseos no lo usábamos ahora que me acuerdo así que estrellitas simplemente eso y después votar a quien te haya parecido que merece la inspiración para la próxima partida bueno estrellita obviamente la escena de la pelea de Takeon y Ikea que en un momento pensé que era de verdad que estaban peleando y la otra inspiración no sé yo creo que Takeon ok vale es mi estrellita uff es que te la dejaron difícil es mi si que fuerte la puta no me esperaba que pasas eso ok eeeh ah pues muy soberbio no diría que mi momento favorito me perdía fue cuando estábamos con Pedro en las tiendas pero ok me parece perfecto la discusión estuvo muy bien eeeh y después MVP diría que Takeon ok perfecto wov quiero consultarte antes de que digas cualquier cosa porque esto no lo va a entender la gente pero yo estoy muy preocupado al respecto ¿cuántos puntos de balance tenés wov? no lo voy a decir no no eeeh 8 ay no a ver no les voy a decir nada pero si llega a 10 problemas va va mal muy mal y eso que hizo al final suma puntos eso de calmar emociones suma muchos puntos por eso es que fue muy peligroso lo que hizo pero bueno wov estrellitas e inspiración uff a ver mmm si primero perdón a a Gabriel que en parte lo ignoramos bastante por la situación la verdad se dio mucho y digamos que la tensión era bastante fuerte así que esas escenas la verdad que quedaron muy bien perdón por el ignorarte en parte pero a ver estrellita a la escena de me hubiera gustado que siga después la escena con pedro y smir la verdad quedó muy muy entretenido me hizo reír bastante y la inspiración la verdad en parte se le haría a taquión porque me está gustando como lleva el personaje y y actualmente a pesar de que quiere hacerlo comédico está quedando muy serio estas últimas partidas me estaba dando miedo siento que me va a saltar una piña en estos momentos ahora mismo es verdad con el wop en tipo es como se siente en un sentido muy bueno como al menos para mi parte me gusta como lo están llevando ustedes ese tipo de pelea como saben llevarlo y no sentir ese sentimiento de tipo sentís que te estás pasando y querés parar bueno no ustedes saben que están roleando y lo saben hacer bien ahora que a mí mismo al menos cuando lo vi en directo la otra vez me shockeo bastante pero verlo acá en directo así escuchando a usted ahora mismo la verdad que se siente ese sentimiento de tensión y te da miedo meterte incluso a rolear aunque sabes que estás roleando te da miedo sonate totalmente de la la inspiración la verdad ese sentimiento me llegó bastante y bueno eso realmente fue lo que me hizo que hiciese lo del final con Wop ok ¿qué hago? hola primero tengo demasiadas cosas no primero que felicitar a Mati porque me encanta como llevamos la discusión y es como me sirve me sirve tener un compañero de mesa así boludo porque no sé siento que justamente los dos sabemos llevar mucho estas escenas y está muy bueno ver las discusiones de los dos discursos los dos como bandos boludo como ver a Rusia contra Estados Unidos mal ejemplo mal ejemplo mal ejemplo mal ejemplo mal ejemplo pero bueno sí pero pero felicitarlo porque para mí la rompe y además me encanta me encanta eso para mí la estrellita sin duda es mi compedro porque me cae mucho de risa y si no le daría la estrellita la primera vez que suena el pez porque ahí sí literalmente me estallé fue muy gracioso y también felicitar al chico que grabó eso si Jack no sé si estás ahí pero te queremos mucho Jack ay dios y no nos asustamos cuando escuché al pez verdad si le hice boludo la primera es algo que está en el libro y cuando lo leí me cae de risa porque dije no puede ser ay dios pero bueno continúe bueno entonces eso y mi inspiración yo personalmente se lo daría a Takion pero se lo voy a dar a Wop porque siento que estás desarrollando mucho más un personaje que antes hacía y siento que se lo merece ahora sí se lo merece así que para mí el voto va para Wop ok Pedro a ver coño a ver coño me encantó la escena que tuvimos Esmi y yo en en la plaza fue genial y la pelea de de que a con Takion me tenía aquí en la silla que yo no cabía de de la emoción de la discusión pero la estrellita se la tengo que dar al momento del huevolograma todo el pedazo de voy caminando con él por la calle llego en la taberna le dejo la silla le digo al otro que no sé si me encantó y la inspiración se la voy a dar a Wop porque todo el momento de cómo construye su personaje con la cascada del océano y esa introspección que tiene para sí mismo apunta para mucho y seguramente lo que pase en la siguiente partida va a ser mejor todavía es que lo bueno venía en la próxima partida o sea después de esto pero nada perdón perdón que interrumpa pero quería decirle una cosa más que lo único que me dolió un poco y decirle que perdona a Gaby que siento que muy poco participó y por eso por mí yo hubiera seguido porque me hubiera encantado que siga siga interactuar re poco sé que va a estar la próxima partida pero pero no sé siento que espero un montón para interactuar dos segundos no 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 pasa nada por mi parte a mí me hubiera gustado que siga por eso más que nada la próxima profunda haremos pero es que uff esta partida pero bueno Pedro muchas emociones esta partida esta partida fue una locura Pedro por favor que estrellita la inspiración ya para Wop ah para Wop ok si la estrellita para el momento lograma la inspiración para Wop vale Mati yo voy a dar mi estrella al momento de de Smee con con Pedro porque lo lo sentí muy bien y sentí que los dos lo hicieron muy bien en este momento y le voy a dar mi inspiración a Pedro porque a Pedro perdón no perdón le voy a dar Smee porque me ilusionaron porque de verdad en esta partida su personaje o sea está llevando mucho más su personaje estaba muy callado en las otras y ahora se animó hasta a hacer que su personaje se meta ante la discusión y se meta con Takion y de su opinión entonces quiero quiero seguirlo motivando porque me gusta el personaje de Smee me gusta como como lo hace así que a mi me encanta la voz de Smee te juro me encanta que sea lo bludo parece es demasiado excelente todos pensamos lo mismo si efectivamente todos pensamos lo mismo si 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 es que siempre pienso lo mismo te sale muy bien la puta voz de Smee realmente le apegaste con el personaje pero ojo yo le voy a dar mi estrellita al momento de la pelea pero quiero dar una opinión ok que adelanto no es nada buena y quiero saber si la querés que querés que la dé acá en directo pero quiero que esté el grupo quiero que estén todos te lo dejo a ti y mi señor si la ves adecuada para comentarla si no la comentamos después de directo yo porque se puede llegar a largar pero no sé vale si está bien entonces simplemente termina lo que ibas a decir y charlamos post directo yo estoy ya está di la la estrella al momento de Pedro y Smee leí la inspiración Smee ok igual por mí digo que me había olvidado también yo por mí nos daría la inspiración a todos esta partida porque todos participamos y todos que venimos realmente iba a decir eso bueno no no particularmente eso pero ahora que lo mencionas realmente no sé si se dieron cuenta porque no sé si están al tanto pero tres horas y media de puro rol realmente los felicito una banda y me encanta que haya ocurrido eso hicimos dos tiradas de dados en toda la partida absurdo y demasiado ¿cómo? inspiración para todos ¿cómo aprovecha Iro Magno? no le voy a dar inspiración por un solo motivo porque no la usan pero ¿a dónde? si Mati la usó yo solo quiero decir que en la anterior partida yo creo que también me merecían la inspiración y el señor Máster no, no, no en la anterior partida no pedimos inspiración a nadie ah es verdad malo mía eso me olvido yo perdón pero nada realmente los felicito a todos hoy fue una partida o sea cada partida que pasa me doy cuenta cómo se mejora la dinámica de grupo ya la anterior fue una locura la bueno cada partida está siendo mejor realmente y confío en que de acá en adelante va a ser cada vez mejor así que los quiero felicitar un montón si tuviera que poner pues estrellitas habría hay muchos momentos donde poner estrellitas o sea los momentos cómicos son más cómicos los momentos serios son más serios y los momentos de simplemente charla son más profundos y me encanta me fascina realmente yo como Máster desde acá lo disfruté muchísimo muchísimo y si tuviera que dar inspiración porque esto entiendo que soy el único que entiende lo que significa pero yo que sé lo que significa le daría mi inspiración a Wob por eso último que hizo porque pues es arriesgarse a literalmente perder un personaje en pos de la narrativa y eso es muy fuerte por lo tanto la frase Wob protege Wob unifica tiene mucho sentido entonces tienen los dos inspiración o no? es si si lo tiene Mati y Santi porque la primera partida acuérdate que tuvimos Mati y yo porque salimos empatados es verdad es verdad tenés razón si para la próxima ambos tienen inspiración y bueno nunca es tarde para mencionar que les recuerdo que el próximo sábado en Twitch que es el fondo con cero en el fon es decir elf cero en Twitch vamos a estar comenzando la temporada de la Academia de Héroes donde todos 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 absolutamente todos pueden jugar en este mismo universo donde acá donde esta gente está discutiendo muy fuerte ustedes pueden venir y discutir muy fuerte también o matar cosas como quieran pero va a comenzar y va a estar muy bonito así que los espero el próximo sábado y bueno el otro será otro fondo de las mamorras o si se puede antes pues tal vez se puede antes tengo muchas ideas tengo muchas ideas al respecto de esta partida y me gusta mucho como está yendo así que gente nos despedimos hasta luego saludos en cara de verdad hasta el próximo chau hasta luego